¡Suscríbete al canal! Está todo mal, todo el skin está mal Confirmadme si se me oye Y está toda la skin mal Culpad directamente a Draco Es culpa de Draco, específicamente Suya Bienvenidos a Éxito Crítico El canal de Rolly per famoso Una frase, tío Nosotros no luchamos Es que no Aquí nadie huele a escroto ¡Ey! Esa cosa que hay aquí Es la plancha Que cuando se me oye el pelo Lo que hago es Peinarme el cequillo Es muy importante Que lo sepa todo Bien, bien, bien Éxito Crítico El canal de Rolly Donde jugamos a Rolly Y nos preocupa el Rolly Bien Hoy en Cosas En Cosas de esta semana Ayer fue Areia con lo que podría ser El Ultimate NPC de la historia del rol No existe ninguno mejor Y a partir de este punto en la historia No hagáis más NPCs con personalidad Porque da igual Todavía no lo he terminado de ver Pues deberías Todavía no lo he procesado Que también Tampoco De hecho Ese es el problema Llegué a esa parte Y no lo estaba procesando Y es como No, esto tengo que Enterarme bien De cómo ha llegado Hasta aquí esta gente Pobre Astor Pobre Astor Sus padres Le pusieron un nombre Que no puede pronunciar Astor Bien Aparte de eso Aparte de que hoy tenemos los recios Mañana tenemos Dragon Haze Una semana más El jueves tenemos Una vez más Strad Yes El viernes No tenemos Nada ¿Qué? El día del señor Del horrores Se descansa ¿Qué es esto? Porque claro El sábado está El mortal más débil El mejor concurso Del verano Ahora en noviembre Porque en el infierno Siempre hace calor Claro El infierno Siempre es verano Claro No puedes ir al infierno Sin Chancas Fier 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 Tú lo tuyo Últimamente disfruto Últimamente disfruto mucho De no presentar Estás presentado tú Y estoy yo Pensando gilipolleto Como chill, ¿verdad? Sí Y luego En otro orden de cosas El domingo Estrenamos Una nueva campaña cortita ¿O es un guayshot? ¿Es una campaña? Es una campaña cortita Es una mini crónica ¿Vale? Sí Mini crónica Una crónica Como dirían algunos De lo que parece ser Furros El juego de rol También conocido También conocido como También conocido como Remir es el lobo Para alguno Pero furros me parece Más descriptivo Para lo que vais a ver Que es un montón de furros Que están en nuestras redes sociales Arroba éxito crítico en En Twitter Y ¿Por qué no vienen a nuestras redes sociales? Da igual Go on Escribimos en Twitter Que tenemos Twitter Unirnos al disco Que tenemos disco No pasa nada Por favor Le queremos igual Continúa Continúa No Mario Si quieres Tú puedes Además de esto ¿De qué va ¿Cómo se llama esta mini crónica? Ritos de iniciación Una Campaña dirigida por Rocío Me la sé Jódete que me la sé Ritos No usé nada Está bien Está bien Pero bueno Venga, vale Muy bien Estamos orgullosos ¿Y Rito? Singulario Mario Rito Vale Rito Games ¿Ves? No podemos usarlo por copyright Y aparte Como he dicho Es Ritos Esto ha sido así En cualquier caso Aparte de esto ¿Rubén Terminará antes que el año? Probablemente No Nada va a terminar Antes que este año A ver Este año sigue Este año todavía Le quedan como 20 meses Escuchad una cosa Rocío Rocío O sea, quiero decir Ella es Pim, pam, pum, pam Eso es verdad En el buen sentido La verdad es que yo Dentro de las descripciones De Rocío Diría que Lo que más es En primer lugar Es una mujer Que escribe Que hace cosas increíbles Y pim, pam, pum, pam Y esas son las cosas Que yo diría de Rocío Si tuviera que definirla Vamos Que Pim, pam, pum, pam Y nos lleva Más efectos con Adela En su biografía Al final Va a poner Y pim, pam, pum, pam Más moderna Que el hiperloop Y más de pueblo Que el cardo borriquero Esto es así Es fantástico Sí, eso Es el primer Pim y pam Ya sé Esa parte Se pilla Y luego En los posteriores Como que ya pillas Los matices Es pinipón Igual Bien Aparte de esto Recordad que podéis Si tenéis por ahí Una suscripción A Twitch Gaming Podéis suscribiros Es que Cosa más moderna Podéis que subiros al canal Recordad que si tenéis Amazon Prime Se incluye una suscripción A Twitch Gaming Y podéis apuntaros Darnos dinero Apoyar al canal Con el que Mantenemos todas estas cosas Hacemos Conseguimos Materiales nuevos Pagamos libros de campaña Salto Tasha Pagadnos Tasha Y Muchas Más movidas Que iremos comentando Con el tiempo Creo que no me dejo nada Alguien tiene que comentar Draco tenía que hacer Una pausa a las 12 Porque quiere comprar Una gráfica El resto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es así? Esos no hay información oficial ¿Qué estás ocurriendo? 100% Que hay dos personas En este grupo Que se están haciendo Un ordenador nuevo Y Mario no para En algún momento En algún momento Cobraré A las 12 en puntos ¿O qué? No Salen las gráficas nuevas De AMD Una movida chunga Que van a volar Porque minería de datos Nada que le importe A la mayoría de gente aquí Dicho esto Como nota Yo no estaré La semana que viene Así que No vamos a grabar Estrada Eso es verdad Si no estás La semana que viene No estarás aquí En los precios Y no se graba Estrada ¿No? ¿Todo buenas noticias? ¿Y estarás para El mortal más débil? No Sí Si muere A lo mejor Adesh muere A lo mejor Adesh muere Ojalá Ay, ojalá se muera Tienes un Draco no lo sabes Pero tienes un timing De mierda Da igual Laura, mátame Cobarde Laura, mata Laura, mata Que alguien Quiero morir No Quiero ser público Quiero vivir esa experiencia Muchísimas ganas de verlo Ser chat Es Top notch Es top notch Como El mortal más débil Como una unidad Una marigama A gritar Eso es La muchedumbre Venirte ¿Nunca habéis querido ser Parte del público Del Grand Prix? Claro Y reírse de la gente Y decir Ah, se ha cayo de boca Pues Pero ahora que lo pienso Ahora que buscar un nombre de pueblo Para las dos partes De Del público Bien, perfecto No se lo digas a Laura Villamuerte A Volentinos Y a Sangre A Volentinos De Villanueva Y su cubanos Ni polla con peluca Villojete De abajo Perfecto La sesión de hoy Consiste en Por favor Que alguien se lo diga Son los mejores Son los mejores Ocho minutos Que vais a ver en Twitch Estamos Pero ahora todo para abajo Sí, porque empiezan Los recios de Rufio Grupo de héroes Salvadores de Westrun Defensores de la paz En todo En todo tal Dorei Héroes Que están A pocos pasos De convertirse en leyenda En Exhandria Pero Serena Tiene mañana clase Así que habéis rescatado Rápidamente Al rey de los gigantes Será de fiesta De Jump Session A las 4 de la mañana Lo habéis aparcado En el bosque En la parte de atrás De Westrun Habéis dejado allá A Hecaton Habéis dicho No, mira Mejor en la casa De tu amigo el muerto Lo dejáis en la casa De vuestro amigo el muerto Después de hablar Con Tolarius El archimago Del mar grave De Westrun Decirle Que nadie vaya a este bosque Que nadie Si ve algo raro en el bosque Que pase de esta zona del bosque Para acto seguido Trasladar al gigante Fuera del bosque Tío Escucha Esa no la había pillado Esa no la había pillado Yo en mi cabeza Pero es verdad Dentro de 10 años La gente en plan No puede ir a esa zona del bosque Está prohibida Hemos creado una leyenda Eso es lo mejor Hemos creado Hemos creado Desde que apareció La saco del mono No se puede ir al bosque María, yo sé que historia Quiero contar la próxima Apúntala No, yo no apunto nada Me lavo las manos En todo este asunto Apúntate lo que quieras Me da miedo Se crean las leyendas Niños Bien Y Con este acto De pura bondad Por parte del grupo Y tras literalmente Tener una estatua De un demonio Con forma de mono En mitad de la plaza El grupo opta Por Decidir qué hacer Después de dejar Que Serena se vaya El día siguiente a clases Es importante Y es prioridad Número uno Ahora mismo en el grupo El resto Esta noche duerme intranquilo Pensando en cómo le irá Serena Mañana en las clases En la universidad Yo me levanto Para asegurarme De que Serena se levanta Para ir a clases Claro Todo el mundo está atento Y Notáis esta Esta Energía que transmite Serena Con su cara De ir a dar clases De rajar A la escuela de bardos Serena ¿Algo que quieres hacer Esta mañana? Todo ¿Qué te crees? ¿Pero qué dices? No Voy a vaciar Una bolsa de contención Y meter dentro Una botellita de agua Y un sándwich Metido en un papel albal Y una manzana Y se la voy a dar a Serena Para subir Y papeles Y pañuelos de papel Pañuelos de papel Sí, sí Que nunca falten Un gel desinfectante de mano Una mascarilla de repuesto En fin Las épicas cosas que llevas ahora Tú sabes Mon, evádete de la realidad un rato Perdón Sí ¿Una manzana? ¿Una manzana verde o roja es importante? Es roja No, verde Perfecto Mon ha elegido Mon Es verde Es un pero, Mario Es un pero En Cádiz Es una cosa de su pueblo No, a mí no me representa ¿Cómo que de mi pueblo? Fuck you No, es verdad Pero lo que diga La Toñi y Banis No, a clase También De acuerdo Serena, entiendo que te vas a ir A dar una vuelta por el bosque Para salir del rango del hechizo Que impide a la gente Teleportarse e irse fuera de ¿En un radio de cuánto? Dijimos que al final No impidiera deportarse fuera Es un mujeripollas Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Solo impide volver Pero puedes dar permiso Y además tenemos una contraseña Que es 1, 2, 3, 4 Sí, eso sí Eso te permite entrar Pero para volver Nunca pensarán que somos tan tontos A ver 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 Bueno Serena en ese caso Hace un Entiendo que un círculo de teletransporte Para irse Sí, pero Primero quién se va a venir Al final conmigo Porque eso Voy a ir a Westrun Y después voy a ir A Emon Westrun y Emon Comento una cosa Porque es importante De cara para que lo sepáis No Recordad que si Serena Tiene que castear ese hechizo Evidentemente esto lo he ocultado hasta ahora Para ver vuestras caras Se tiene que llevar La esfera de oro Con el chico mismo Es parte del hechizo Porque estás lanzando el hechizo A través de la esfera Técnicamente Técnicamente no Técnicamente Materiales Pero Un momento ¿Qué pasa con la bola? ¿La tiene que usar alguien Y no me he enterado? Sí, porque tenemos que ir a un montón de sitios Ah, es por el teleport A mí no me hace falta A mí tampoco Yo me quedo la caja Con la caja también tenemos apaño Voy a decir que si haces un teleport Y el material principal está en el centro Porque es parte principal del hechizo Se va contigo de vuelta hasta el otro lado ¿Vale? Yo en esto voy a demear así Es una puñetera bola Que os permite saltaros reglas de oro a mansalva La única pega es que si hacéis un teletransporte usándola Se va con el teletransporte Yo creo que es Este momento estaría usando la fragua ¿Para qué? Sí, este es el momento en que busquéis la bola y no la encontráis Y oís ruido que proviene del Del laboratorio de fragua Está bien la mansión de Serena La mansión era hasta las 3 de la tarde, recuerdo La pedí anoche Eso es cierto Ok Llamo Serena va a llegar tarde a clase por culpa de fragua Llamas Llamas a la puerta Me he levantado extremadamente temprano Te voy a dar una osea extremadamente pronto Si, si, si Si estás durmiendo te jodes Llamo Estamos en la mansión de Serena Si Vale, está en el taller Que tiene Serena para fragua Si Ya Llamo a la puerta Bragua Ocupados Me basta con que me des la La espera Me hace falta para irme A trabajar Ves a Kamala Pasando tranquilamente por fuera Si, Kamala no estaría dentro del taller No Kamala está tranquilamente tomándose ahora mismo un Vale ¿Está Kamala? No Pasa No, no está Kamala Pasa Pues paso Se ha subido por completo Abres la puerta Y ¿Qué ves Serena al entrar en el laboratorio? Ves diferentes Pilas de De metales Ves Todas Asignadas Recortadas Colocadas Bastante polvo de De Alamantina Que parecen de Restos De haber sido Crafteadas Otras cosas Y tal Y ves Pequeños Mini Fraguas Repartidos por toda la Por toda la habitación Como pequeñas Como pequeñas figuras Haciendo Haciendo escalas Como si fueran Funkos Horrendos Con diferentes Prototipos Tiltos Asignados Y colocados De una forma Y ves Como Tejiendolos Yendo de uno a otro Sin parar Y la bola Y la bola en medio Porque son Tus Pero pequeñitos Y cabezones Es Es una sorpresa No son tan Cabezones ¿No? Bueno Esto igual Si Esto igual Eso Todo son Un esquema Son Te gustas Muy bonito No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Es una sorpresa Para Kamala ¿Quiere un montón De muñecos De ti? Esto es una Es una fase temprana Del conjuro Luego todo tiene sentido Como Cuando Como cuando Entras en una De vuestras habitaciones Está todo desordenado Y Preguntas Y luego es que Lo están ordenando Y Pero primero dicen Que lo desordenan Para luego ordenarlo todo Y ¿Quién te ha dicho eso? Da igual Vale Que Pero ¿No puedes pararlo? Si no No me puedo ir No No se le puede No tiene un botón De pausar ¿Un botón? ¿De pausar? Una vez Es A ver Tendría que volver a empezar Claro Si podría volver a empezar Es Es factible Es una posibilidad Pero Es que Los conjuros Hay conjuros Que sí Que tienen pausas Y se pueden Pausar Por ejemplo No O sea Lo tengo Pero No No tiene pausa Eso es un problema Coge uno Se lo enseña a Serena Pero Mira que bien Me están quedando Si Son Muy Monos Y ves Y ves uno Que es una mezcla Entre el cuerpo actual De Fragua Y el Y el anterior Y el anterior El actual y el anterior Y le gira el clavis Y el clavis gira Está muy bien hecho A pesar de la cabeza un poquito Desproporcionada Es un poco Tiene mucho detalle Es media ilusión Están aquí Prácticamente Pero Luego se deshacen Desaparecen Y señala la bola Y la bola está como Emitiendo pequeños Destellos Creo que es Rubí o zafiros Rubí Pequeños destellos rojos Y con cada destello Fragua va modelando Ese destello Y convirtiéndolo En un trozo De De un muñeco Está muy chulo Sigo sin Terminar de entender El objetivo De 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 los muñecos Pero No 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 tengo los materiales Que me hacen falta Para Viajar Tenemos Esta pelota A la que le hemos metido Mogollón de pasta Para poder hacer Conjuros super caros Sin tener Que gastar dinero Cada vez Por eso Por eso Logrará hacer esto ¿Cuánto llevo Más o menos? Ah Porque conjuros Son 12 horas Eh Pues llevarás Te voy a decir Que la mitad 6 Vale Quizás 8 Algo Había oído De que tenías Clase Y eso Pero no Claro Sí O sea Tendrías que estar ahí Para darla Claro Sí Claro Ay me cachi De cole Verdad Bueno Puedo seguir Trabajando En el diseño Ah Sí Cuando lo haga Será mejor Y eso Vas a venir conmigo O te quedas por aquí Miki Sí Me ha quedado claro Que es un Bastante No sabía que hacían Por qué harían Da igual Vas a venir Te quedas No Voy a Escribir Y Modificar unas cosas Aquí Si La casa Va a estar Hasta Después de La hora del comer Así que Calcula lo que sea Para Para terminar Antes Eso Eso de Medir un poco El tiempo Que vas a tardar En hacer cosas Y tener en cuenta Ese periodo De tiempo Es que 12 horas Son muchas horas Si Es Mediodía ¿Sabes? ¿Tan tarde ya? ¿Has visto? Que me parece Muy tonto No te preocupes He oído eso Alguna que otra vez Y es un poco Ofensivo Si es un poco El punto Ah Gracias Eh No sé Buscaré Que Van a hacer Los demás Y Ok Ve Ve Da clase Dame la Pelota Ojalá No voy a tocar eso Le están saliendo Cosas Ah Son ¿Qué es? Destellos de rubí Ilusorio Me agacho La cojo Y según la Y según la voy levantando Esos destellos Parecen fijarse un poco En cada uno de ellos Y De repente se rompen Y se lo da a Serena Y desaparecen Todos los muñecos Vale Ah Cuando vayamos a pasar Mucho tiempo En un sitio Te prometo Que te la puedes quedar La mitad De un día ¿Vale? 12 horas Claro Sí 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 La necesitaré Voy a pensar En Rediseño O sea Había un par de cosas Que no me encajaban Del todo Vale Eso Hasta las 6 de la tarde Después Ya no hay Ya no hay Casoplón Y Te jodes Básicamente Así que Tenedlo en cuenta ¿Vale? Vale Preguntaré Que hacen Los demás Y Nos ajustaremos Como Un equipo Alá Me voy Cuando sale Fragua Se tira En el suelo Y hace Mierda ¿Hay alguien Que vaya A venir Conmigo Entonces ¿Dónde dices Que vas Serena? Perdón Porque estoy fumadísimo Es que Sinceramente Estoy muy fumadísimo Me entero De las cosas Ok No pasa nada Voy a ir A Westroom Tengo clase Pero también Voy a ir Westroom Vale Sé que hemos dejado Sé que hemos dejado Una forja tremenda En un sitio Sí Turbo sagrada Sí Moradin ¿Te acuerdas? Está en el patio Interior Sí Sí Otra ciudad Diferente De Mon Que es donde Queremos dejarla Voy a proponer Una cosa Voy a ir A Westroom Y después Voy a ir a Mon Porque quiero Mirar el barco No sé qué Sería buena De aprovechar Vamos a Westroom Nosotros A Selena Royce Val Y yo Y Fragua Y Kamala Si quieren venir También Kamala ¿Qué tal Tu clase? Está rico Perdón Serena Hace clase Sí Está buena Nosotros cogemos La forja Y o esperamos a Serena O no Pero bueno Podemos esperarla Vamos a Emón Con un World of Recall Allí cogemos A Rudy Dejamos la fragua En el templo de Moradin Hostia El barco El barco Están Emón El barco Están Emón Vale, sí Cogemos a Rudy Y Val quería ir a Lirenborn Para volver a Rudy Y yo A mí no me importaría También pasar por ahí Que suena bien Como lo veis Quien quiera Vale, tenemos Tenemos unos Roboces con los que hablar ¿No? Sí, entonces Sí Sí Estaría bien ir dentro De un par de días A ver si están por ahí A todos Ok Pero eso Serán como Dos o tres días Más Vale, tenemos un poquito De margen Salana Sí Un poquito, sí Pero tú querías ir A Crackhammer Sí, pero sí Tenemos algo que hacer En unos días Espero hacer eso Y luego ya Por si acaso Pasa algo Porque de todas formas Mi hermana estaba todavía De camino a Crackhammer Porque la vez que chereamos Sí, eso es verdad Estaban Todas Voy contigo Hasta Lirengon Alana Y luego ya decidimos Según si tenemos Cuántos días nos queden Para ver a los Warforged Le mandamos un mensajito A Hope A ver por dónde están Y ya ven Vale Pues Y el resto Pues si se quiere quedar En Nemon O si se quieren ir a Shell Steps Ya veremos También quiero Ver si Vamos sobre la marcha Haciendo planes Si Si me dicen algo En el puerto O yo qué sé Preguntando también Cómo está la cosa Que había Gigantes y cosas En la En el mar adentro Ok Camara ¿Tú qué vas a hacer? He dejado a Fragua En su Taller Y Estaba haciendo Cosas Y no sé si Querrá Seguir Estudiando Sus Planos Y cosas Sí Sí La cosa es que Me dijo que quería hacer algo Pero no quiero que lo vea ¿Ves qué es? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Puedes repetirlo, Clau? Perdona Hola Hola Que 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 está ahí Y me Me ha dicho que me estaba haciendo algo Para mí Y es sorpresa Pero que no No me dice nada No ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué está haciendo? A ver si es una sorpresa Se va Se va A ver Ya Está feo Aguarle La sorpresa Te va a sorprender Créeme Vale Vale Es que Me tiene intriga Y se me ha dicho mucho Pero Vale Bueno Sí No creo que te lo esperes Sí Pero eso No sé si Quiere quedarse aquí Hasta que desaparezca la Mansión Y luego Después No sé ¿Podéis ir aquí? Si no le preguntamos Este idiota se va a quedar ahí En la casa En el taller Hasta que sea la hora En la que se va a ir La mención Por eso estoy preguntando A la camala Porque si camala viene Él se va a venir Se va a hacer daño Se va a quedar Se va a quedar tirado Aquí con Hecaton Vamos a avisarle Sí A ver No sé si confío En que se quede Él solo con Hecaton No O con Camala Porque le quiero mucho Pero No se le da muy bien La gente No Yo también le quiero mucho Y no Vale Así que Preferiría Preferiría que Se viniese con nosotros En todo caso Ve a por él Y yo voy a empezar A A hacer el círculo ¿Vale? Las mujeres de mi vida Se identifican con Camala A nivel espiritual Me quiero mucho Pero no Vale Pero antes De De hacer el círculo Voy a mandar un sending A Tolarius Para avisarle De que voy De que se vista Que me lo voy a llevar La respuesta de Solarius Es Son las cinco y media A callar Tienes media hora Un besito ¿Notáis en algún lugar En el orden cósmico? He gastado dos Solo para eso Ya, ya Solo yo soy un retongo Pero notáis en el orden cósmico Como Tolarius sabe que hoy es un día Pobre Un día estupendo y maravilloso Tolarius confirmado Como persona de noche Muy a su pesar Hoy sí Muy a su pesar De acuerdo Serena Castea El hechizo ¿No? Ya, espero Que Este manda a Camala Y mientras Pues hago Voy a sumarme Voy a sumarme Al taller Fragua ¿Puedo enterar un momentito? Sí Claro Está Está sentado en el suelo Tirando trocitos de metal A lo que parece un sombrero No es un sombrero Pero lo parece Es un morinal Supongo que lo que estás haciendo Tiene que ver con esa cosa Que me comentaste No Vale Nos vamos a ir Ahora con Serena Nos va a ir a Westloom Luego se va a ir a Emond ¿Tú qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar aquí? ¿O quieres unirte con nosotros? Vamos ¿Estás bien, Fragua? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro que estás bien? Sí Se me pasará dentro de seis horas Se me pasará ¿Qué específico? Bueno Venga Seguro Seguro que Podemos hacer algo Para que estés mejor ¿Vale? Ojo de la mano Le doy un besito en la mejilla Mejor 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 Vámonos Si Podemos Vamos a pasarnos A comer bollitos En el Westloom ¿Te diste alguna vez Que nunca me han gustado? ¡Hala! No, no Porque es mentira Porque como no me van a gustar En el orden cósmico de las cosas Notas Alana Tú notas como Melora Tiene una furia Respecto a algo ahora mismo No tienes claro el qué Pero hay furia de Melora En el fondo Me parece bien Es un poco apropiación cultural El que le guste Pero tío Bueno Ya que Ya haremos algo Que te guste De verdad Ya Buscaremos algún plan ¿Vale? Confío en ti Bonk Y con un bonk Desaparecéis Todos Hacia Bueno, lo miento No Salís todos De la mansión ¿Qué dices? Donde veis Como Hecaton Está fuera de la casa Eh Terminando de Ha terminado de excavar Algo Está guardando Lo que parecen ser Cosas Bajo tierra Está echando tierra Ah, me está enterrando Buenos días Cuando descubra los armarios Va a flipar Es lo que entendéis Que es Una pequeña tumba Que está haciendo para Agua Fiestas Gracias Buenos días Su chonquísima Majestad Todo bien Turbo Me vais a explicar En una de estas Esos apelativos No los he estudiado Es porque usted es Extremadamente alto Y grande Y fuerte Da mucho miedo Majestad Yo sé que eso es Imponer respeto Entre Entre sus tribus Es algo importante Le garantizo Que da usted un miedo Tremendísimo Señor Es usted más alto Que la mayoría De los edificios Del pueblo Del que vengo Se lo traduzco Se lo traduzco A un gigante Con el mayor slang Barrio Bajero Que ha habido en su vida He visto gigantes He peleado Contra gigantes Majestad Que si se pusieran Uno encima de otro Y se pusieran Una nagabadina enorme Daría menos miedo Que usted Es que Eso no me impone mucho La verdad Y he huido de ellos ¿Cómo se encuentra usted En esta mañana? Estupendamente ¿Sí? ¿Ha dormido bien? Aquí enterrándome He dormido poco Just casually Burying my friend Súper bien Es una canción De Billy Alice Yo creo que es por preguntar Billy Alice El rey Y que están Enferrándose En la habitación Y que está En la música Todo volumen No, no, no Vamos a ver He dormido poco Esta noche Pero Descansaré más En otras Eso es lo que digo yo Todos los días ¿Hay algo que podamos Hacer por vos Antes de marcharnos? Sí, necesita ayuda Ha terminado De Quitar su puntura No te ríes Que me río Se ha dejado Cachita ahí Sin enterrar Necesita ayuda Con ese pie Que se sale O algo En el orden cósmico De las cosas Céfilo se revuelve Se revuelve Jolín No, que no vuelva Por favor Pobrecito Ya volvió Ahora se revuelve Basta Una neurona Parece Es una falta De respeto Gigantesca Que lo sepáis Con ayudas Uno lo está intentando Ya Joder 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 Intentó las cosas Me romper rumen Joder Joder No Joder Gigantesca Nos mira Serio Con el semblante serio Como ha tenido todo el rato En todo momento Completamente serio Y No Voy a Voy a intentar Cazar algo espero que haya por aquí algún tipo de presa y quizá algunos arbustos alimentarme mejor que en semanas no tengo ni idea en cualquier caso espero que cuando vengáis a cuando volváis vengáis a alguna de las cosas listas para cuando vayamos a emprender la marcha hacia Malmström tengo prisa por volver con los míos tenemos ciertas pesquisas que atender no es una cosa para mañana cabos que hemos dejado sueltos tenemos que volver a tarde pero estaremos de vuelta a pronto de todas formas si tenemos recados que hacer para usted así que van a llevar un poco de tiempo supongo pero volveremos en cuanto podamos tenemos también algo de comida decente supongo y no sé igual tardamos un par de días o así en en volver si este cree que va a poder apañarse si no mientras dices que este amuleto me protege no de de que de que les piden de manera mágica si bueno una ayuda al menos eso esperamos si tiene alguna última petición antes de que nos vayamos no la verdad de acuerdo espero que tengáis buen viaje gracias su altísima alteza majestad se llegue y que descansar también todos los días no pringles demasiado no he entendido eso en primordial como se traduce descanse usted bien es importante es importante también el autocuidado en esta situación relájate rejajal rejajal hace una hace una ligera reverencia con la cabeza y sigue terminando de enterrar a a Céphiros que descanse en paz también vale pues voy a mirar la tumba de Céphiros vale me voy a acercar voy a sentarme voy a soltar algunos ritos de sepultura hace una tirada de religión a ver qué recuerdas de ritos de sepultura como de ofensivo puedes llegar a ser hostia no es buena un clásico estaría bien abrir la ficha ¿verdad? para esto estaría bien sí 11 11 no se te ocurren palabras muy apropiadas para la cultura de los gigantes sueltas algunas frases sobre que su alma viaje hacia otros planos y que los dioses lo guarden en el camino de ida y ves como al lado Hecato murmura con aprobación mientras sigue excavando al irte pasa la mano un momento por la cabeza y te despeina Dios qué pedazo de mano Dios y aún así no te ha hecho nada de daño es grande pero delicado es un gimbo Dios mío Hecato es un gimbo estoy perdiendo con renovada energía y planteándose la logística de costas estoy perdiendo emprendéis el teletransporte de vuelta a Westrum es un JPG es un JPG sí sí viajáis hasta hasta el círculo de teletransporte de la casa del mar grave en Westrum donde se recibe Tolarius con lo que parece ser en la taza un café y en la otra lo que parece es un bollito circular con un agujero en medio y está bollito circular oh eso es súper útil porque me pregunto es que yo hombre tendrá eso pero es menos bollo no entiendo el otro hueco lo he metido en la lo tengo ahí puesto para hacer luego más cosas ojo ¿queréis bollitos? saca 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 varios ¿te has llevado toda la noche cocinando? ojo intento coger uno el primero y miro a cámara mala no no siempre siempre preparo tengo un sitio programado para que me haga bollos por la mañana alguna ventaja tiene que tener ser un archimago esta es la mía ¿por qué estáis tan trotos? estamos viendo adepicia a robar bollos ah vale aparte si un fragua perdiese ese chifo sería una tostadora literalmente un horno un horno un toque de canela buenos días y huele muy bien si si bueno ya no habéis dicho que tenéis cosas que hacer hoy aquí si pero si pero yo había pensado en sacarte un rato de casa que seguro que estás hasta las narices de estas las narices de varias cosas si de lo que tienes en casa si si hay cosas en esta casa que odio a veces estás vestido es que no sé ahora mismo está con una túnica bastante simple de andar por casa dirías que tienes que cambiar no esta es mi ropa de de por la mañana cuando estoy aquí en mi casa tranquilamente ah pues venga vámonos te invito a desayunar estoy desayunando si pero señores fuera es otro rollo así te da un poquito el aire ¿a dónde me quieres llevar? ahora ahora quedamos con la cafetería ahora quedamos con Tularius para quedar es colega no estoy lo vemos lo vemos casi todos los días a estas alturas no sé un poquito de amabilidad también no hace una tirada de persuasión ¿tío de persuasión? a ver si quieres amenazarlo amenazale me cago en Dios Tularius mira que salva salva la puerta salva la puerta salva la puerta vete a jugar con tus amigos vete a jugar a la calle vete a jugar a la calle vete a la tele ya suelta la maquinita se me marca la cara del consolo demasiado como no te veo desde que está el marco de por ahí un 15 ni magia ni magio te voy a dejar los ojos los pergaminos eso ya todo el día con el pergamino todo el día con el FIFA Fantasy International Football Association Fireball Association Fireball International Football Association me está diciendo que este señor pertenece a la versión Fantasy de la asociación del rifle ¿es eso? ¿joder? que mal vale Tularius mira su café mira su bata le cojo el café y mojo el bollito mientras se viste sube arriba vuelve con lo que parece ser la misma túnica pero ahora tiene una bufanda alrededor del cuello ay no no es que es muy temprano hace fresquete desde que el margaro se fue el sándal la túnica es ropa de calle si no a ver es una túnica es una túnica normal de mago ¿vale? de las que llevaría un mago bastante no son muy trabajadas nos olvidamos todo el trato de que este señor es un archimago de increíble poder en mi cabeza iba a matinar aunque he dicho túnica pero es colega no pasa nada ha llegado a castear hechizos de nivel 8 delante vuestro o sea es un tierna persona hay que mirar las capas los matices está como tiene capas como las cebollas tiene capas como las cebollas esto es mira yo desde que dejé el consejo no he vuelto a ser el mismo no te preocupes te cuidamos la casa además nos vamos a llevar la forja esa que trajimos te acuerdas que está en el patio te la vamos a quitar de encima hoy así que no te preocupes el caso es que tengo yo la espalda regular hoy Serena se encarga fragua no pasa nada y Kamala también está mamadísima tío pueden intentar o sea por el bien de tu espalda podemos dejar ahí un par de días más digo es lo que estoy diciendo no si vamos a ir a Emon está bien que vayáis si veis a Emon y os pilla de paso la verdad que estaría bien que os la llevaséis no yo me la llevo y no te preocupes yo me encargo vale es que la acción de dejar magia cuando miro por la por la ventana no veo es tremendamente divino si sabes es como un chorro de luz igual que sale todo el rato una leve aura maligna de la puente de allí pero no hay nada es solo como restos de una tremenda maldad en la estatua de Emon es estatua misteriosa hemos estado al lado es una cena bueno vámonos coge coge las llaves de la de la casa del mal grave cierra las llaves para que quiera las llaves imagina la con el café saliendo de la casa y mirándole mal yo dejo el resto de mi bollito que debe ser como el 95% por ahí escondido en algún sitio haz una tira de juego de manos para sobrepasar la percepción pasiva de la lana y esconder el bollito no 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 yo no 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 yo tengo un insight en bollitos bastante alto especializado cuando vas a dejarla sobre una maceta una mano rápida de el bollito desapareció de tu mano y no tienes ni idea dónde está el bollito magia en la cara de alguien es un misterio ese bollito puede haber desaparecido en cualquier podría estar en cualquier plano ahora mismo son bollitos mágicos vete a saber tío alana opina que son bastante mágicos lleva 18 bien a estas alturas en la bolsa por supuesto salís fuera a pictorales y dónde vamos a tomar algo como una taberna en la que creo que solo quería llevar Serena solo no a ver es a desayunar cuanto más mejor como quieras yo había pensado en tomarme un café a ver si tenéis que hacer algo pues es súper temprano ir a ver a ver los cenarios estos venga vamos lo tenemos bastante temprano solo está todavía amaneciendo los puestos del mercado empiezan a abrir ahora mismo pero las forjas tienen que empezar a arder temprano se de una taberna se de una taberna que hace unas bocatas a estas horas cuando madrugas un montón ¿sabes? cuando madrugas un montón sí bueno sí es un pequeño bar situado en mitad de la calle se llama bar la taja de Manuel no sí a mí a mí se me ha quedado un hueco libre para las próximas seis horas una cosa súper importante que me dijiste algo de que tu corazón prácticamente todo tomó en ello ¿te lo has tropeado Serena? o sea que estabas poniendo toda tu alma en este proceso algo no tengo más no pasa nada tiempo no al más claro ¿es esta la dinámica normal del grupo? un poquito no pero somos tantísimos también es muy temprano ¿te vas a desayunar? ¿la forja no nos nos vamos a desayunar? nos la vamos llevando sí nos la vamos hay que ir a por ella ahora nos la vamos llevando ya nos vamos a volver a por la forja luego ¿cómo nos vamos a llevar la forja de paseo? joder voy a por la forja coge la forja ve que la puerta de la mansión de Magrabe está cerrada ¿qué hace Royce para conseguir la forja? como de alta es la puerta no sé esa es la puerta de la propia casa o sea eso tendrías que romperla pero puedes intentar colarte por la por la Tolarius si quieres que te quite la forja tiene que ser ahora yo paso de volver luego y aquí no te caigo bien no quieres que vuelva ábreme y cojo la forja y me la llevo da media vuelta sin decir nada abre la puerta te invita a desayunar venga la cojo y nos vamos veis viajáis un grupo de gente y Obelix junto a Sumenir por la por vuestro y llegáis hasta hasta el Bartolomeu un pequeño bar situado entre prácticamente dos pequeñas tiendas entráis y huele el olor el olor a bocata recién hecho el pan calentito recién tostado y lo que parece lo que parece ser veis una zona vitrina de cristal con lo que parecen ser múltiples bocatas distintos de distinta variedad los hay de tortillas de patata los hay de solo de verduritas los hay de pollo de tomate el de jabalí con aliolis está bueno el de jabalí con aliolis ¿quién desayuna jabalís? veis a un señor tú quizá a estas horas el jabalí entra fatal veis a un señor corpulento con un bigote así largo y trenzas en la en la cabeza largas pelirrojas bienvenido bienvenido jefe ¿qué tal? ¿habéis venido a comer un bocata? pasa metro por supuesto nuestra amiga aquí dice que tiene los mejores que hay para desayunar estas horas tú tienes cara que eres jabalí muchacho y te da el y te da a ti rois uno de jabalí se me da buena pinta voy a dejar la forja aquí lo pides veis como el suelo hace el suelo de madera lo hubiera dejado fuera ¿vale? no el suelo de piedra pero ¿qué dices Mario? estamos hablando de una forja que está pudiendo llevar a duras penas porque tiene la fuerza legendaria que tiene esta forja está pensando para trasladarla entre múltiples personas a ver hay muchos gigantes que no son tan fuertes como yo en defensa de lo que está diciendo Mario o sea rois probablemente es la persona más fuerte que conocéis no se lo digáis ¿cómo está el bocata de jabalí? no uy está perfecto hemos cazado hace ya no podemos ir ya no podemos mis proveedores ya no pueden ir al bosque a cazar jabalíes pero por lo de pero estos son los últimos de la última remesa y todavía están oh este aquí champiñones increíble tampoco podemos tener champiñones en una temporada pero son cosas que vamos a tener que exportar seguro que son dos o tres días a regla no lo sé para viajar al bosque del norte no tenemos muy claro lo que ha pasado eso está funcionando ya seguro no te preocupes seguro que no habéis olvidado que ya podéis usarlo ¿ves? saca un bocata saca un bocata su bocata de de queso señor Tolarius está bueno de queso Tolarius es queso queso de tetilla esto no son de cabros payorias no esto es queso de tetilla de tetilla te pica no empieza a comerse su bocata son dos piezas de plata por bocata pedid lo que queráis empezáis a coger bocatas y a sentaros tranquilamente a desayunar hay una cosa hay bocata de calamares aquí es un ron es un ron es un ron pero que no hay playa pero que tengas miedo que el mejor mercado de pescado de aquí es aquí es en West Ruan que está a mil millas y millas tú a ver exactamente claro de teletransporte aquí también mira yo te daría un bocata de calamares pero siendo sinceros a nadie le gusta el bocata de calamares entonces partiendo de esa base en cambio un bocata de choco frito con limoncito es como el calamar pero bien hecho ahí coincidimos hay cosas en esta vida que son que son 100% así esto es una realidad esto es así tú pruébalo verás como está mejor seguro seguro lo grabaré me pido uno de esos me me dejas mirar ese bocadillo claro enseño dos de plata por cada bocadillo le doy dos maneras de oro y está bien hago un cálculo más o menos rápido y lanzo prestidigitation al bocadillo para que sepa calamares por alguna razón por alguna razón el choco no es capaz de saber a calamares como imposible tiene fragua para que las gustativas sin embargo es una buena pregunta por eso voy a decir que es lo que fragua cree que no sabe si tiene olfato y tiene tacto tiene olfato y lo tenga recurro intento recurrir al tutor para que me diga y me ayude vale este es el primer momento en que después de todo este tiempo fragua conecta su guía extremadamente inteligente que tiene conectada en su armadura para darle consejos maestro fragua ha solicitado información sobre calamares dame un segundo que tengo que recordar que coño hacía esa cosa porque no la tengo por aquí a mano porque hasta yo había olvidado ya que tenías eso estar haciendo un hechizo de nivel 7 va a preguntar por el sabor de los calamares el cabrón de los calamares una cosa permanentemente activa que le permite dar consejo para un montón de cosas la ia integrada sí y no la ha usado hasta ahora wikifragua wikifragua una vez que fue un poco rollo Spiderman en las de San Raimi intentando vale dame un segundo tengo que encontrarlo tienes por ahí a mano tú la descripción por si acaso que me vendría bien ahora mismo que no la tengo a mano porque te la di y asumo que los jugadores tienen sus cosas muchos asumes si no no existe oye Alana ¿cuál es tu vocabillo favorito? de aquí el favorito es el de setas y champiñones de la no sé le estaba preguntando a Alana para que tú tuvieras tiempo de leer Mario ah vale perdón pero si yo no tengo nada que leer que me lo tiene que pasar Draco bueno pues mientras el de bacon de oso y queso de cabra me está entrando hambre a mí a mí también que no es de nada bacon de oso y queso de cabra suena épico la cabra es eléctrica y solo la puede encontrar Val eso es una suena Val con cabras eléctricas suena Fragua con cabras eléctricas madre mía no dejáis pasar una corta 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 vamos creo que te has pedido el bocata Val yo creo que un tomate jamón clásico pero funcional clásico no o sea no sabía yo que era tan adicional ahí Val yo voy a buscar en un momento aquí a ver si encuentro el libro mientras del que sé que lo saqué un zumito naranja también uh nice hombre sí tiene ahí para sentarse sí o sea hay una zona entera de mesas para sentarse fuera por favor que lo coge con un papel asqueroso por asientos de hecho no vienen vienen sin papel de ningún tipo si te pringas te pringas es una política de la lo pone debajo de Bartolomeu si te pringas te pringas si te pringas te pringas te pringas cuando suceden es una cosa que pasa y nadie tiene culpa de ello necesitan cosas para vivir no la vida necesita cosas para vivir Bartolomeu tiene unas moscas aquí que no me dejan en paz le dan ambiente al lugar claro es como como que ahí está demostrado que la grasa lleva aquí un montón de tiempo entonces entonces es como que el local lleva aquí muchísimo tiempo porque porque el negocio le va bien eso es buena es una forma de verlo que mira al momento si encuentro aquí el objeto yo porque ya estoy en la lista si lo encontraste por aquí porque esto no es ropa aquí está vale había un cuadro en Logroño que se jactaba de que sus champiñones eran los mejores porque no limpiaban apenas la plancha y de todas las veces que la iban haciendo aquello cogía regusto si como eso es como el café ¿no? y las cafeteras pues era como el orgullo como el orgullo del sitio era ese vale wow si no lo tienes a mano si no lo tienes a mano intentar deducir el olor de los no creo que todo esto sea para para esto todo esto largo con el sabor de los calamares sí 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 uno de 20 más 7 así recordamos que Draco te tienes que mirar tus cosas por favor por favor te lo voy a usar esto hoy la verdad hoy ni nunca porque tampoco lo tienes un objeto al que le puedes preguntar cosas pensaba que lo tenía súper accesible en The End of Beyond pero no porque esto es una propiedad de los nuevos Warforged pensaba que estaba ahí pero no esto no es una propiedad de los nuevos Warforged esto es una movida que te di yo para que apuntase es literalmente un objeto al que estás técnicamente atuneado se llama Docent adelante 22 22 con 22 hace así se viene el olor de los calamares es extremadamente adecuado excepto para estropearlo en un plato como el Choco sin embargo siendo su decisión señor Fragua supongo que podemos intentarlo en este momento necesitas unas palabras y el bocata de Choco ahora sabes a calamares con lo cual se vuelve un poquito más insípido y más correoso y con un poco más de aceite más grasa porque si en lo que es un plato de calamares Mario en realidad tengo bastante más que tú te lavan la boca antes de hablar con alguien de cada día he vendido calamares durante tres años Mario ¿y por qué mientes? ¿por qué? ¿y cómo? mira, mira de Draco se acabó dragones y mazmorras por hoy ¿por qué has vendido tres años calamares? y va de feria en feria vendiendo productos típicos ¿qué? todavía vale hasta a partir de aquí se vista con Dracoreth estáis terminando los bocatas tranquilamente en el bar mientras como torario se empieza a levantar ha sido un placer la verdad es que me ha venido bien esto de salir un rato así ¿ves lo que te dije? si te quieres venir al colegio de bardos voy a enseñar un montón de chiquillos a cómo cortar no, vente de paseo vamos a verla ¿y nos quita? también vamos a comprarnos la casa sí nos conveniría bastante porque como tú has vivido aquí una temporada larga que nos ayudas a buscar un sitio bueno pero a la vez me habéis hecho como propuestas equivalentes justo a la vez y entonces igual de buenas tengo que elegir una de las dos según un elemento aleatorio ¿cuánto ha sacado Serena? 17 ¿cuánto ha sacado Royce? un 4 entero 1, 2, 3 y 4 los 4 seguidos la verdad es que me encantaría ayudaros con lo de ver las casas pero pero como que tengo que supervisar que no le pase nada a un grupo de niños por lo visto no le va a pasar nada bueno he dicho niños pero en realidad tienen alrededor de 15 25 años es que empiezan a entrar a esa edad el colegio no es culpa mía ¿a cuál? a los 15 o los 25 empiezan a entrar a los 15 y ya a partir de ahí pues a cualquier edad si desmuestras que eres lo suficiente nada después de la bardo dura 10 años entren a los 25 y se van a los 15 no tengo ni puta idea voy a dar clase solo algunos acaban los cursos en 3 años y se van a tocar por ahí otros otros requieren más tiempo para convertirse en algo aceptable los bardos si con respeto a los bardos pero tenéis unos críticos a veces es un poco laxo de enseñanza si yo aprendí un buen libro y copiar 50.000 veces el mismo hechizo eso es como se forma una persona el carácter de una persona es así no es inspiración pero vale si te vienes verás como funciona pese a su mejor criterio Tolarius le parece razonable la oferta venga si te lo vas a pasar bien va a haber un montón de música eso siempre está bien y te despejas un poco la cabeza ves cosas nuevas a lo mejor te da hasta ideas para luego en mi cabeza acabo de ver la cara exacta de Tolarius y es el director de Buffy joder esa es la cara de este señor bien bueno haré un esfuerzo para que siga cayéndome bien a pesar de que hayas mencionado al director de Buffy avanzáis avanzáis vosotros en dirección al colegio voy a preguntar que vais a hacer el resto mientras porque entiendo que vais a hacer una actividad que es buscar casa en si me gustaría hablar con Aaron que como es colega ahora también de Val también y todo ya nos conoce y eso si a ver si nos puede guiar en el mercado inmobiliario local vale voy a deciros para esta parte que hagáis una abstracción y me hagáis una tirada de investigación dos de vosotros para ver que sacáis al respecto Aaron os recibe con una actitud con la que le caracteriza os empieza a poner unas cervezas mientras os mira a todos con cara de quien vea un grupo de conocidos y gente que le ha ayudado en el pasado 15 tú 15 y alguien más que vaya a tirar investigación para el tema mientras él os habla de varios sitios en los que podéis preguntar y empezáis a moveros a la hora de esta mañana para 16 16 16 vale un segundito ok hay os comentan que ahora mismo en general parece que hay no hay demasiadas no hay demasiadas cosas de venta que os valga para la cantidad de gente que queréis porque entiendo que estáis buscando algo para todos vosotros y que tenga espacio para trabajar y funcionar y para entrenar a diario hombre tampoco quiero una sala holográfica pero o sea un sitio con dormitorios individuales que luego podamos si vamos a compartir convertir alguno en una sala de reunión o algo así os comentan dos opciones la primera es una casa situada en las zonas más mercantiles de la ciudad cerca del barrio comercial una casa bastante normal tiene hueco para lo que parece ser un salón decente y una pequeña zona por un patio y una parte atrás que podéis utilizar con seis habitaciones bastante manejable normal está hecha de piedra 7500 la segunda la segunda que os comentan es más barata de precio y mejor pero os comentan que lo que pasa es que lleva muchísimo tiempo eso arruinado y que solo un grupo de personas que estén marcadas en la lista de Westbrook como personas disponibles de confianza del mar grave pueden acceder a ella en la lista en la cual estáis descubrís y una cosa esta casa está turbo encantada no por lo visto no está ni turbo maldita ni nada pero el estilo simplemente está dejada tiene un fantasma pero es simpático espera una cosa si le dices que él te levanta por la mañana te despierta es una casa que puede reformar fragua es una casa que se ha construido encima de un con el funcionario encargado del tema tengo aquí una nota perdón paso a leer la nota del maestro Larios que ha dejado aquí de recomendación si venís vosotros buscando algo porque comentasteis algo hace unos días comprad esto que tengo el mapa hecho pone no entiendo lo que es comparte mi interés por la cartografía y lo habríamos comentado algún momento no se trata de una casa se trata de de un sueño una ilusión una esperanza claro la casa del sueño de los recios es un qué es un pequeño castillo una mano sencilla sí tiene tiene unas estrellas de terreno de unas 5.000 de unos 5.000 metros cuadrados tiene vale metros mejor que tengo una única pregunta sí tiene por casualidad un antiguo círculo de teletransporte que podamos arreglar en los sótanos soy un funcionario podéis averiguarlo supongo que en un día en el que no vayamos a hacer cosas distinto vale 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 me lo quedo me lo quedo esa es la caja que queda más lejos de la del mar trabe verdad está casualmente en el otro extremo de hecho no está literalmente dentro de West Room sino que se encuentra ligeramente a las afueras de la que parece ser una mansión retirada os comenta que tiene lo siguiente dame un segundo está bien porque cuando hagamos fiestorros no vamos a molestar a los vecinos a tope vamos a invitar a tope clarion puede aterrizar eso es verdad aterrizar en el patio atrás había entendido algo en plan clarion puede atarse a una de las y rabear ahí no sé 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 ha dicho una palabra y tú entendí una frase entera sí 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 en mi cabeza estaba clarion atado a una corre en una rave ¿vale? en una rave volando a la a la a la y alguien echándole luces y como se refleja en la plata eso hacía que tuviéramos luces de colores en todo el patio ¡hostia! ¡guau! eso es eso es cerebro de galaxia ¿eh? cerebro de galaxia o no clarion que ya no queremos que seas nuestro taxi ahora queremos que seas una bola de discoteca yo creo que con suficiente vino élfico se apunta a lo que sea por la cara hazme caso os enseñan unos pequeños planos de la del mapa la meña para que veáis la localización y el sitio ya os digo es una pequeña mansión en las afueras la ciudad dame un segundo que la me la puedo apoyar para su esto me está dando unos saltos discos que no pero eso es mario le va de culo no pero estoy también a Angu regular y no sabía ya si es que íbamos a empezar a desaparecer la llamada puede ser ayer ya pasó o no o no está apretando la gráfica está apretando la gráfica hola me oís hola guapo sí vale voy con un poco de la farga que está reiniciando la gráfica pero os enseñan un pequeño mapa del lugar que es esta imagen vale porque evidentemente no lo he nota misteriosa no te habéis tenido pero os comento que todo ese territorio es si están ahora mismo perdidos está todavía básicamente está eso está sin mantener hay rastrojos hay trabajo por hacer la mansión lleva por lo visto tres o cuatro años abandonada simplemente los dueños se marcharon no hay ningún accidente escabroso ni nada por el estilo simplemente la vendieron al al margrave y ha quedado en propiedad todo este tiempo a la espera que el margrave tuviera alguien en quien tenían deudas y había que pagar de alguna manera ¿es nuestro propio piachuelo eso que veo ahí? ¿sí? la compro la compro estoy esperando ya que me digas mal de que es el dinero 5.000 5.000 5.000 piezas de oro 5.000 piezas de oro como esta la estoy quitando ya y además de eso os comenta también que entre otras cosas tiene una pequeña zona que es una un pequeño un pequeño estanque en lo que parece ser un hendidura en la tierra en el que podéis también descansar y tomar más tiempo allí es parte de vuestro terreno es una pequeña localización de al respecto es un sitio de paz y retiro que habéis obtenido porque llevamos dos años jugando sois un grupo muy guay os merecéis una casa de la rehostia en las afueras de Wet Room al otro lado de donde vive el mar grave y de donde vive Solari voy a invitar todos los fines de semana en cuanto esté eso bien hecho y a 15 minutos a pie de Hope de la casa de Hope más o menos 25 pero sí eso es un cuarto de angu tampoco te marcas un angu y enseguida estás es verdad es verdad es verdad es verdad y si ni siquiera tiene cuestas mientras la firma de escrituras de la casa el daros las llaves el comentaros todo esto mientras todo esto sucede en la universidad de Bardos Serena y Tolarius llegan para dar ¿qué hago yo aquí? ¿estás de oyente? eso me temo un bardo que se levanta y dice maestro ¿qué hacéis vos aquí? hace mucho que no paséis por aquí vengo acompañando a Serena a sus clases ese colega el otro sigue como oh damn se acerca a ti mientras te va a dar una llave de una sala dice yo no he conseguido todavía o sea este nivel es bueno mira que cuando di las clases de persuasión 102 increíbles y aún así a Tolarius no ha habido manera de moverlo de su casa ni una fiesta no se ha dejado una que sabe te da las llaves como joder gracias te vas te vas hacia la habitación donde ves cuando la abres ves que en el interior estaba ya abierta incluyes que la cerradura ha sido forzada abres la puerta y ves en el interior un montón de chavales que ya están sentados están a su bola ves un grupo de unas siete de unos siete individuos ocho no parecen muchos parece que son que pese a a que a que las clases de rajar suenan extremadamente divertidas no muchos de ellos tienen ganas de ser rajados no han podido demasiados en esta primera clase es un pienso pero ves un grupo ves lo que parece ser un grupo son cuatro cuatro humanos que están dirigidos por una quinta que está encima de una de las de las de las mesas directamente sentada con el culo de una de las mesas y mirando de espalda hacia ti ves que tiene el pelo muy cargado afro y la piel de color café y está dirigiendo al grupo mientras tiene una pierna puesta apoyada extremadamente abierta una en un lado otra en otro y está dirigiendo al grupo y uno dos y tres empiezan todos a tocar a destiempo y mal y ella como luego al lado ves un otra una elfa una alta elfa con el pelo blanco que cae por la prácticamente hasta la altura de la cintura que tiene un elegante violín que tiene a su lado que mira como cuando entras que mira que te mira hacia ti con curiosidad en plan luego tienes al lado a un enano el enano va con una chupa de cuero negra maquillaje negro en la cara ves que tiene que tiene que tiene sombra de ojos que está ligeramente corrida y lleva y tiene al lado lo que parece ser una batería entera y luego ves al fondo del todo con una pequeña flauta de pan vestido prácticamente solo con lo que parecen ser ropas que tienen remiendos ves a un pequeño niño de unos 13-12 años que está sentado allí con carita inocente tiene pequitas por la cara y el pelo rojo se quedan todos mirando cuando entráis me acuerdo cuando ella aparentaba también ser una niña buena qué bonito todo se levanta vale cinco humanos una elfa un enano y un niño que no tiene raza el niño el niño es humano vale hace una señal la muchacha y dice podéis ir lo practicamos luego y se van los otros humanos se van de la sala en plan perdón pero que estos no me han traído el bocata me han traído me han traído la comida me han dado los deberes y ahora ya me quedo yo Niovea a tu servicio mucho gusto pues quieres presentar los demás también hacer también una buena impresión se levanta se levanta muy firme la elfa mi nombre es Rowena Silverstar señora señora Alana señora Serena espérate Silverstar Silverstar toco el violín y hablo y hablo 18 idiomas encantado eso es muy útil no sabía que había tantos idiomas pero está bien al lado al lado de eso está perdona me he equivocado el muchacho del pelo rojo y pecas es un semi un semi el niño el niño el niño es un semi orco pequeñito tiene pecas y tiene el pelo rojo pero es un semi orco al lado de esa Lena lo que hace así la vida la vida da muchas vueltas los nombres son efímeros no me podéis llamar Borton supongo ¿cómo? Borton ¿Borton? Borton ¿Borde? Borton 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 B-O-R-T-O-N Borton si estoy vacilando no sé vale ¿y tú que tocas? señala la batería eso es tuyo y te lo has traído tú directamente a esta clase te la llevas y te la traes muy bien extremadamente práctico cada uno con lo suyo chaval y al lado ves al muchacho yo soy Timmy ¿por qué la has llamado Timmy Mario? porque va a morirse dentro de 25 minutos Timmy está gobernando pequeño Timmy no vengo vengo del orfanato vengo aquí a dar clases tengo un sueño algún día cantar en la orquesta desde aquí de Westroom es un buen objetivo para empezar un buen objetivo un buen objetivo serena ensartando a Timmy no joder que mal esto es como la cárcel tú llegas y tienes que demostrar que eres el timmy Timmy se sienta ves que las piernas ni siquiera le llegan al suelo si soy mis piernas tampoco llegan al suelo tranquilo con ojos de brillante esperanza y sueño no soy vale ok después de lo de ayer me alegra esta reacción porque te debía una cabrera pero bueno Niove Rebuena Burton y Timmy sí están los otros así expectantes menos Niove que está como bueno y la clase es la Edgy tiene más pinta de chunga que de Edgy ¿sabes lo que te quiero decir? tiene pinta se está comentando el bocata de otro de los alumnos es fácil pero no la habían traído el bocata si es de otro de los alumnos el bocata 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 la casa grabada en el mango la elfa saca un estoque brillante la 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 humana Niove saca lo que parece ser una espada corta bastante malgatada y y Timmy saca una pequeña daga casi parece un cuchillo pequeño no llega ni siquiera al tamaño de una daga es casi un cuchillito un cuchillo pero dirías tienes la sensación de que es más un cuchillo de cocina que ha cogido en el orfanato que otra cosa oh no no Timmy no puedes venir aquí con eso espérate te voy a dar algo no puedes venir aquí con esto te voy a dar algo mucho más peligroso un barraja de todo el puto orfanato ¿qué tienes ahí Timmy? ¡Anai! ¡Naito! que se lo quita y le da otro más grande espérate no this is a knife a knife no mother fucker no a knife la mejor idea dejar que Serena diera clases tengo que ir a comprar DAS tío me he quedado sin nada normales nada más que me quedan las chulas dale la verdad es la Frost Brando dale la Katana dale la Katana que te regalo el señor que te iba a follarte Todos los niños tienen una catara. Era un chiquillo de 15 años, Samuel. Era un chiquillo de 15 años. ¿No es incompatible? Tú a mí me dijiste que era uno de este. Sí, no te estoy diciendo que sea incompatible con que quisiera tener sexo contigo. Bueno, ya, pero... Me resulta más incómodo. Tenía 15 años. Me resulta más incómodo con un menor de edad. Era un loli. Vale. Ahí es donde dibujamos la línea. Que me quite esto y... ¿Una daga? ¿Una daga? Una daga. Esto corta mucho más. Guardate el otro por si acaso, porque siempre mejor que falte y no que sobre, ¿vale? Sí. Y ahora que he visto lo que tenéis todos, mi consejo es que cuidéis muy bien vuestras armas, porque si no tiene un buen filo, a ver cómo coño vais a defenderos. Porque estéis aquí con armas y aprender a utilizar las armas porque os van a hacer falta. No para jugar con ellas. ¿No? Está bien presumir. Está bien presumir. Pero hay que darles uso de vez en cuando. Oye, Serena. ¿Quién me está hablando? Esta es Niove. ¿Es cierto que rajaste a un... una bestia que estaba bajo tierra y que luego salió el árbol por eso? ¿Estás relacionado con ello? ¿Sí? Haz una tirada de... No he mentido. ¿Eres pasión? Intimidación. Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? He sacado un 20. Yo estoy dando opciones. 20, ahora sí. Sorprendentemente. Bueno, y ves que se baja del asiento de... Se baja de la propia mesa en la que está sentada y se queda sentada de verdad en la silla en plan voy a hacer caso a ver qué pasa. Así te va a doler menos la espalda. Pero en realidad creo que todos deberías ponernos de pie porque vamos a empezar a practicar ahora. Se vuelve a levantar... Se levantan los cuatro. Y me hace... A ver, ¿qué sabéis hacer? Vale. Niove mueve la espada en plan... Está prácticamente... No ha cogido una espada en su puñetera vida. Y está haciendo... Está pegando dos espadas en plan mal. Robbena tiene un estilo de combate extremadamente formal. Ves que hace unos movimientos unas filigranas y es casi parece esgrima profesional. En ese sentido se mueve como a ritmos. Borton solo mira el hacha y la mueve un poco pero en plan... Este hacha y yo somos uno. Llevo con ella desde hace al menos tres semanas y estamos súper unidos. Eso es muy bonito. Y ti me hace... Y me está. Vale. Pues creo que nos va a hacer falta organizarnos un poco para que aprendáis los primeros pasos de cómo no pincharos a vosotros mismos con el extremo que tiene filo. y después intentaré enseñaros cómo canalizar la magia a través de vuestras armas para aprender a usar los conjuros de esa manera. ¿Qué vas a hacer para enseñarles a no pincharse? Supongo que tengo que hacer una demostración usando yo mis armas. ¿Vas a usarlas con alguien? Sacar... No, primero quiero que aprendan cómo es el movimiento porque como me ponga... Como me ponga a pelearme con uno de ellos igual los de Capito sin querer y no es plan. Vale. Así que lo que quiero primero es que me miden y que repitan los movimientos. Con el del hacha va a ser un poco diferente. Pero intentaré que coja el truco de que no esté así mirándola y ya está. Sino que haga como que le va a dar a alguien o que se defienda. Por lo menos aprender lo básico. Lo que digo hoy es que aprendan lo básico y después a canalizar para que usen eso de foco. Y a partir de ahí pues ya si me dan más clases en el futuro y yo puedo asistir pues les enseñaría más cosas. Te voy a decir que hagas una tirada de destreza para ver cómo de bien te sale lo que es la... Bueno... Sí, destreza seca. Te voy a decir que es para que puedas... cómo transmites esta información cómo de bien te manejas con la espada cómo entrenas con los chavales etcétera, etcétera. Reza, porque no soy un natural optimista muerto. ¡Mario! Lo está desde el primer momento que le creaste, cabrón. Sí, ya está muerto. Ya está muerto. Que por desgracia es al que le tengo más cariño porque Serena también empezó con dagas. Y muy chiquitita. Vale. Uy. No le he dado. Flip. Un nueve. Un nueve. Vale. Voy a decir que las siguientes horas transcurren con bastante normalidad pero hay accidentes. ¿Algún corte por aquí? ¿Algún corte por allá? Bueno, más que un cuchillo se tienes que cortar. Si cocinas te quemas pues lo mismo. Confirmo. En uno de los momentos en uno de los de los momentos de entrenamiento Timmy le clava en la en el gemelo a Niove la daga. La saca y Niove cae al suelo. No pasa nada. No pasa nada. Os va a ocurrir esto un millón de veces. Pero para eso existe la magia. Y le... Le hago un healing ward. Así veis así veis una demostración de cómo se canaliza la magia para en este concreto curar heridas un poco chungas pero no os preocupéis que no se va a desangrar. Vale. Voy a decirte que hagas una tirada de persuasión para que Niove no se vaya de la clase. Si se va no puedo curarla. Después de que pueda volver a caminar. Se le juegan a esa ya le dan Toñi déjale que se va. ¿Cómo de chunga es la herida? No sé a qué nivel echarle esto. Timmy no es un experto en el manejo de dagas y entonces no ha hecho mucho. Pues a nivel 1. ¿Me has dicho que tiene persuasión? Persuasión. Voy. Un momento. 17. ¿Qué está pasando? Niove refonga y mira me voy a quedar pero alejame al psicópata ese del lado. ¿Ves? ¿Ves que Timmy está con la dagas? ¿Contento con su resultado? Sí, bueno tampoco es plan de que vayas haciendo así con la dagas. Cuando no la estés usando te la guardas o la limpias porque ahora mismo te la voy a limpiar espérate. La dagas está para rajar. El que la saca para enseñar es un parque. Me he sacado un pañuelito que iba a usar que está hecho con varios trozos de varias telas distintas entre sí cosidos y me dice bueno, me guardo el pañuelo. Y seguís entrenando durante otras horas hasta que ya empecéis con la parte de enseñanza mágica. ¿Cómo intentas enseñarles a canalizar la energía arcana y el poder que normalmente están acostumbrados a utilizar mediante voz en las espadas? Poneos 5 a 30 pies mira Steelwind Strike joder. Joder. Tiene el segundo imitando el Steelwind Strike. Voy a hacer cosas sencillas al principio, ¿vale? Voy a empezar con Cap Trips. Si hago más clases pues ya cosas de nivel 1. Pero ahora Cap Trips. Haz una tirada de carisma. El shape en Minor Illusion para hacer que aparezca como cuando ya hacía las actuaciones y hacía que apareciera una daga extra y cosas así para que se vea. Y un poco de... de la danza mega guay de Instala con las espadas gemelas. Vale. Entonces vamos a tirar de Performance. Ok. Y eso. 21. Vale. Dame un solo que voy a tirar por favor. Vale. El orden es el siguiente. Niove después de un rato se rinde intentando lanzar los hechizos y no consigue canalizar nada. Se frustra y se queda el resto de la clase pasando bastante del tema. La... La elfa Rowena consigue lanzar un Minor Illusion bastante bien lanzado. Esto no es ni coña, verás. O sea, Borton fracasa completamente en sus intentos no entiende cómo funcionan tus movimientos con su hacha y después de un rato se cansa, golpea el hacha contra el suelo y la rompe en dos y dice estoy en mi nueva fase. Coge la batería y se va. Esa no es la actitud. No sigáis su ejemplo porque se ha rendido enseguida. Así no vais a llegar a ningún sitio. Timmy lanza Fireball a través de la daga contra una de las paredes de la habitación. Ha sacado un 20 natural y sabe hechizos de nivel 3. Fire. Ball. Ball. Béisbol. Descarga gana enorme de fuego pero no es ni siquiera es fuego normal, es verde. Sale un fuego verde. Puto Warlock estoy enseñando a un bardo Warlock. ¿Ocho Warlock? No, no es una llama no es una descarga como la que hace Ball. Dirías que es más bien una Fireball de ácido. ¿Ves como la pared sale ácido y que cae? Puto Tini, sí señor. No sé cómo has hecho eso pero está muy bien. Esto de Rafa va a ser más clases. En cuanto pueda. ¡Qué bien! Pero eso está muy bien. Debería seguir practicando pero intenta no hacerlo sobre edificios públicos. No, ahora me voy a ir. Es nuestra hora de ir al comedor social. Y sale corriendo. ¡No, no! ¡El comedor social! ¡Turbo pobre! ¿Podemos adoptar a Tibi para que nos cuide nuestra casa? No. ¿Podemos hacer una turbodonación al orfanato para que le den ropa decente a los niños? Acabamos de gastar mucho dinero en nuestra mansión. Sería nuestro escravo. ¿Ves? ¡Guau! ¿Ves? ¿Te parecerá bonito ni siquiera sugerir eso? Después de un rato la clase se termina. ¡Tremis! Y Niove te comenta que puedo igual si haces otro curso me intento pasar otra vez a ver si me sale mejor supongo. Sí, de hecho voy a pedir que se quede un momento a final de clase porque no quiero que se desanime. Vale. Lo buena te mira te hace una reverencia y te esperaré más clases gustosa. Sí, se te da muy bien. Gracias por haber venido. Sigue practicando. Timmy se va haciendo Timmy te devuelve la daga. No, no quédatela. Y se va corriendo con la daga súper feliz. Sí, sí ve practicando pero no con otra gente. Oyes lo que parece ser un ¡puff! Del que viene por el pasillo. ¿No tienes claro que ha pasado? Se oyen pequeños gritos miras por el pasillo y ves un poco de humo. Te despreocupas del tiempo. Bueno menos mal que la mansión estaba a las afueras del hueso. Y al final la casa de nieve se queda mirando es que esto no se me da bien no lo mío es pegar palizas convencer a gente de que pegue palizas por mí enseñale el figure of the strike pero es la primera vez que lo intentas no tienes que se irse bien Esto no vale una mierda A ver déjame mirar la espada Miras la espada Está maltrecha o sea no está cuidada tiene polvo y está un poco estropeada pero es es funcional podrías que lanzar un hechizo con ella sin problemas Pero está está oxidada está en un estado Tiene un poco de óxido en otros sitios tiene solo mierda acumulada de tiempo sin usarse ¿Dónde lo has sacado? Ah Si te lo digo me meto en problemas que está aquí el jefe No no pasa nada ¿verdad? Yo estoy lanzando aquí Dispel Magic para quitar los efectos del ácido en la pared ¿Vale? Ay muchas gracias es súper majo tío Por esto me has traído es que empieza a limpiarla No no era para que vieras lo que hacían aquí los chavales y eso Sí ahora es mucho más la financiación estatal de este lugar De hecho deberían cubrir deberían cubrir un poco los almuerzos de los chiquillos chicos creo yo sobre todo los huérfanos que vienen a estudiar aquí o sea ¿Tienen alguna especie de beca para los chiquillos pobres? Claro por supuesto que sí somos una sociedad militar necesitamos a toda la gente capaz de poder tal tener nuestro líder es militar claro que hay una beca para que cualquiera se pueda alistar o venir aquí Mal objetivo pero buenos resultados ¿Vale? No estoy a favor pero no soy yo quien manda Ya Técnicamente sí Bueno He oído algo pero no ¿De dónde has sacado la espada? A ver He pedido a uno que me la diera Se la has quitado Me la ha dado voluntariamente ¿La has robado? No Le dije dame la vaga dame la espada y me la dio Sí pero ¿De dónde la has sacado? En serio ¿Quién la tenía para que esté en ese estado? Es posible que estuviera anoche en una posada un poco de mala muerte y al primer tonto el culo que vi con una espada le dije que me la diera? Tienes que estudiar mejor tus objetivos Vale El problema no es que la hayas robado es que la he robado a alguien que es tonto Serena me caes de puta No estoy del todo a favor de que robes pero si robas por lo menos que sea gente rica que no te pille A la gente rica no le hace falta tanto la pasta ¿Sabes? Serena ahora ella es rica Ves a Tolario en plan ¿Pero tía? A ver solo estoy diciendo en el equilibrio cósmico de las cosas no está en el equilibrio de las cosas de todas formas ve a que te arreglen esto en algún sitio que te la limpien que te la limpien muy bien y la puedes usar es perfectamente válida No, no coge la espada se va por la puerta Pues después la vende Cosa tuya Oye, sale jopringado conmigo vamos a robar unas cuantas Y eso es más o menos el día el día de clase de Serena cuando llegas al recibidor ves ves al es un humano con pelo ahora mismo rizado que te mirice y cuando dices que vas a dar más clases tenemos libre la semana que viene a partir de entonces Rowena ha dicho que le ha encantado la clase y a partir de ahí nos guiamos porque su padre paga la mitad de la institución ahora mismo Bueno, pues me alegro que le haya gustado pero no te puedo prometer que voy a estar aquí de vuelta la semana que viene así que andai cuando tú quieras me comentas tenemos bucos abiertos cuando lo necesites Oye Chichi gracias ¿Cómo te llamabas? He cometido una unidad de fallo en este plan y es no poner nombre a este señor este señor es dame un segundo donde está mi lista de los genéricos Fausto No, no, no va a tener un nombre bastante normal de fantasy este señor se llama Emanuel Mario bien Mario ha aprendido que no pasa nada por tardar ¿Cómo? Overis ¿Con B? ¿Con V? Con V O-V-E-D-I-S O-V-E-R-I-S 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 Los pegas y cuando los lees en voz alta es cuando es el error ¿Te has cometido? Es el es como el secretario del Mario ¿Qué? El secretario del ¿Qué? Es no Es un paro que está ocupado de la recepción hoy has tenido han visto a varios parece que se van turnando bardos para simplemente recibir a gente aquí en este sitio y eso es tu día básicamente en 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 mientras vosotros realizáis la compra de esto y alguna cosa más que queráis hacer en web después de ser propietarios de una mansión o ya digo quiero comprar dos bolsas de bollos como para ir así vale cada bollo son tres piezas de plata siéntete libre de comprar la cantidad de bollos que creas necesaria ¿Cuánto valía una moneda de oro? Tres kilos diez una moneda son diez de plata te voy a decir que puedes comprar hasta treinta si lo deseas que es la cantidad que tiene en ese momento la venta de bollos en el puesto vale es un tercio del dinero que tengo me vale ok haces así coges vas cargado de bollos algo más que queréis hacer en Westbrook queréis viajar a otro sitio os digo que Serena va a estar aquí todo el día si pudieras Salana mandarle un mensaje a mi hermana para ir adelantando si vamos a vale me gustaría decirle que que sería un honor para mí ayudarlas a lo que haga falta hacer el campamento poner hogueras llevar cafés lo que ellas quieran vale pues voy a mandar un mensaje a un sending a a Hope y diga ey cuñada tu hermano te echa de menos avisa antes de llegar a Krakhammer igual nos pasamos y os ayudamos te mando besitos la respuesta de Hope es como que os pasáis vamos a que nos estamos intentando infiltrar que que sabe Royce de infiltrarse silenciosamente en un sitio no tengo nada en contra pero quiero checar el mensaje vuelvo a enviar otro mensaje tenemos mazo experiencia una tesea una tesea tenemos mazo experiencia en infiltrarnos queremos ayudar de verdad super prometido ayudaremos en lo que sea tenemos días libres no tenemos nada que hacer literalmente literalmente mejor que estar mirando la pared de persuasión porque no has mentido en nada en general claro que no estoy mintiendo no creo que no yo no he dicho la mentira en mi vida 7 menos mal porque he sacado un 8 por uno no hemos puesto en peligro literalmente todo el continente bien os valoro mucho los dos pero no me concentraría si viera que pudierais estar en peligro de alguna forma podéis por favor no venir podéis mandarme mensajes para ver que tal va y respondo si puedo creo que tu hermana no quiere que estemos con ella porque me da la sensación por lo que está diciendo quiero que se quiere ligar a Nimira o a Naya y no quiere que estemos por medio porque o a las dos tiene dos manos al fin y al cabo tiene dos manos tiene dos manos vale 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 bueno supongo que más tiempo todavía para disfrutar del aire en nuestra nueva casa y de suena mal todo es tiempo libre vale una cosa yo vigilo que tú disfrutes del tiempo libre y descanses y tú vigilas que lo haga yo y no nos metemos en líos ni destruimos nada ni y realmente descansamos vale a ver un poco la casa la podemos destruir porque al final acaba que hacer reformas entonces si tú quieres un martillo y una pared si tienes un momento la necesidad un martillo el concepto virtuo de cocina y comedor hay que hacerlo eso está mal eso está ya mal yo te doy un martillo y venga y le das a la pared cuando tengas una necesidad que yo dios mío necesito liarla fortísimo vale vale yo te doy yo a tope con un programa de construcción de Alan y Roy esta pared se tira esta pared se tira planta abierta y platas en todas partes el baño es un solo baño todos los baños son un gran baño es mucho ruido Roy pegando puñetazos a cosas sale todo ese caos de la escena y luego entra Alana pone un cactus en la sala y hace alana me estás me estás trayendo un cactus o el informe que te pedí es el informe que te pedí seguro que no es un cactus no, no es un cactus alguna cosa que queráis hacer más durante la estancia en Westroom o queréis viajar a otro sitio como habéis dicho que queríais para los próximos por si acaso os recuerdo que el día que tenéis acordado aproximadamente con los Westroom con los Westroom con los Westroom con los barcos con los Westroom eso porque me he hecho tanta gracia la familia Westroom solo tiene un pedido Westroom ahora en crítica al rol había una familia que era los un tal Dorei no, iba a decir los Madre pues están los Westroom si, los Westroom son vuestros colegas pero no, los barcos es dentro de un par de días pues vamos a Emon después de que Serena acabe la clase vamos a Emon esperamos a que termine Serena el suyo veis a Dolarius que se despide veis que Dolarius va con cara de he pasado toda la mañana cargando la faragua por cierto claro me ha llevado a 10 kilómetros a ver la mansión la he traído de vuelta de la mansión habéis ido a ver la mansión si la habéis ido a ver os comento lo siguiente para que os hagáis una idea que me habría que contar luego os comento lo que habéis visto por dentro es lo siguiente la mansión es una estructura que está separada por un río que pasa por la parte de abajo entre la parte de la entrada de la mansión un un puente de piedra que conduce a una torre enorme que es la mansión en sí que tiene un nivel superior un nivel en la parte baja que está al lado de donde cae el riachuelo y debajo de eso una zona de no sé la palabra celars ahora mismo un sótano una una bodega una bodega que se extiende una cantidad gigante o dungeon o sea habéis mirado y no hay no hay ninguna no es una dungeon no parece que haya monstruos ni nada terrible en este sitio todavía es una dungeon de las otras es una dungeon es una dungeon definitiva yo estaba pillándolo ahora lo he pillado y me siento peor keep up mario ya sabemos donde van a ir a parar los grilletes del barco sí 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 a tope llevados los grilletes del barco para que os hagáis una idea la planta superior tiene seis habitaciones un estudio una pequeña sala de una 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 séptima cama de matrimonio tiene una sala que es más grande que el resto tiene esa tiene un ventanal que da que tiene una zona con una mesita y con con un libro y tal para una zona que está desartalada pero que parece que es un sitio para las vistas luego hay en la primera planta también hay un salón hay una pequeña un pequeño salón que tiene también una un balcón comunal en el que podríais caben perfectamente diez, quince personas de rasita además de eso la entrada principal tiene lo que parece ser dos un recibidor y lo que parece ser dos armarios que además dos dos habitaciones con armarios que además parecen tener zonas también defensivas por si quisierais titular allí ballestas o tal tienen las zonas superiores tienen agujeros para colocar vestidor con ballestas armería sí vestidor con ballestas eso se queda en el diseño final sí y luego tiene una enorme torre con una escalera de caracol que desciende hacia el nivel inferior en el nivel inferior tenéis la cocina una enorme cocina donde podría estar un baqueta entre veinticinco personas una cocina bastante decente una despensa bastante grande que podrían caber comida perfectamente para varios meses hay una dos tres cuatro cinco hay tres habitaciones en las que caben hasta un total de siete camas de lo que parecería ser de servicio invitados de invitados de invitados perfectamente un estudio dos salas que antes eran estudios y que a día de hoy ya no se usan están completamente vacías y en el nivel de la bodega la bodega se extiende más allá de la propia estructura de la mansión son para que os hagáis una idea hay una dos hay unas cinco salas medianas dos salas grandes y dos zonas completamente separadas que parecen haber tenido antes un montón de reservas de vino bajo tierra extremadamente caro no queda nada pero esto es vuestro os paso luego planos generales del asunto pero como voy a hacer en los sims es increíble si por favor pasanos los planos que yo quiero hacer cosas ahí Adela comisiones de los sims de los sims yo tengo que tener por ley las habitaciones que hice en su momento así que ha hecho la death house en los sims de verdad si de verdad os reunís por la tarde tolarius se despide de vosotros con un joder los bardos mi energía social de la semana y se va Serena muy majo todo muy bonito ves ves la próxima vez ya nos vamos a dar un paseo por ahí a tomar cervezas lo que sea ya está no te preocupes con la percepción pasiva que tienes tú Alana y Kamala los tres sois como que la siguiente mientras se va yendo técnicamente yo también me habría enterado pero vale he dicho tú Serena y tú Alana y Kamala no entiendo tú esta semana estás fatal con los nombres no sé qué te pasa no lo sé no lo sé he dormido mal ¿qué tal Serena? ¿qué tal? cuéntaselo todo a Kamala se lo cuento todo a Kamala a Kamala sí ¿qué tal tus alumnos? ah pues oye pues muy variopintos hay una pija había una macarra había un niño chico huérfano no lo sé tenía un pelo muy bonito y muy largo por lo visto sus padres financian la mitad del puto colegio de varados así que tiene que estar podrida de dinero pero ha sido muy buena alumna sí se ha portado muy bien se le ha dado bastante bien ha sido muy buena la columna entonces sí quería por un momento que Ben estaba enfadado con ese chiste también estaba golpeándome metafóricamente pero no es una mosca que procediera es la mosca una mosca cojonera tiene que haber un antudo directo ese puto hilo en la mosca tío joder quédame va entonces has echado robo en la mañana joder sí ha estado entretenido probablemente vuelva a dar clases alguna vez pero ya cuando terminemos de hacer cosas y tengamos más tiempo libre y esas cosas pero está bien para ver cómo era así que sí podemos ir cuando queráis hemos comprado una mansión sí ah habéis encontrado al final un sitio guay qué tal dónde está tenemos está un poquito lejos no te voy a decir está está fuera de la ciudad hay un riachuelo que sabíamos que existía que pasa por allí tenemos una piscina y una una y está muy bien y y y eso me da igual os lo podéis quedar a ver en la en la dungeon esta se pueden quedar una parte y ahí se pueden hacer comedores mazos guapos y salas de música y conciertos en realidad si están bien insonorizadas no molestamos a nadie cuando tengamos que usar cualquiera de ellas pero sí como hay tres mil millones no es como tope grande el sitio este si uno está en una esquina de la casa y el otro está en la otra no se entera de lo que pasa así que va a dar igual siempre se puede ampliar el terreno está bien si tenemos tenemos para para montar huerto tenemos para a un campo de fútbol si queremos para jugar al fin si está muy de moda verdad es escucha a los chavales en el colegio de bardo ahí es el fantasi como era fantasi internacional fútbol 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 no fantasi internacional fútbol 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 para jugar el fútbol en vez de estar todos en el campo se ponen dos en el balcón de la mansión y van ordenándole al resto lo que van haciendo y por eso si os suscribís podéis hacer NPCs que sean esclavos de los recios también hablan de la mansión o jugadores del FIFA no esclavos no yo juego un FIFA si os suscribís yo juego un FIFA con vosotros podéis haceros jugadores profesionales del FIFA de la partida también podéis jugar a Warhammer a Blood Bowl si queréis también no pero la la voz sin cuerpo del cielo tiene razón deberíamos pensar en hacer esto en algún momento igual no ahora porque todavía no está acondicionado ni nada pero si habrá que para alguien para ir arreglando esto alguien que lo tenga el día que nos haga el desayuno es yo creo que gente que cuida la casa cuando estemos gente que se ocupe del huerto si hay un huerto tenemos que hacer una totalmente sí pero cuando no estés tú alguien tendrá que regar las plantas va a ser un huerto de naturaleza salvaje no 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 sé un huerto de naturaleza salvaje eso no es solamente en maleza no ya sabrá yo de estas plantas que se comen yo tengo un huerto y que crecen ortigas no porque se monta un sistema de regado natural tenemos un riachuelo tenemos un riachuelo se monta un sistema de regado acorde con 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 no eso ya tenemos una barriquita nos vamos a pescar parte del riachuelo para la forja ¿ya estás contaminando nuestro riachuelo? hablando de la forja no es para usar es para usar el en una de las partes del sótano de la bodega hay una parte donde el propio río está conectado y abre y está dentro de una de las habitaciones en plan ¿un creador de la ropers? eso es un problema de seguridad yo no digo nada pero es un problema de seguridad cuando yo hago un montón se inunda ¿no lo oís? ¿cómo te vendría para tus trabajos una turbo fragua mega divina? no se puede usar lindo no me gusta lo que estás pensando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿la hemos ganado? ¿la hemos rescatado? no sé ¿quién quién mejor que nosotros va a cuidarla? pero sí con una casa con la uberga ¿se puede entrar desde el río? sí le caemos lo suficiente bien a la gente igual dejan que la use cuando lo crea conveniente y no le vamos a caer mejor si nos llevamos esto una entrada tan visible puede ser la mejor defensa de un terreno si parece un problema de seguridad tan grave todo el mundo querrá entrar por ahí si desearán algo pernicioso para nosotros es el mejor punto para defender lo que estás diciendo es que pongamos un turboglyph justo donde el río entra en la casa la sala de trofeos cosas valiosas ahí dentro no lo habría esto aquí hay cosas guays entonces cuando se cuelen por el río para entrar y atacarnos hay un glyph of wording y turbo destruye lo que sea que entra un roper por ejemplo y la casa también no lo habría detallado con tanta infusividad en los adjetivos pero sí ¿qué tal si dejamos que de lo de la seguridad se encargue Hope te preguntamos a ella cómo lo ve que entiende de estas cosas y seguimos su consejo ¿puedo lanzar una bola de fuego retardada para... solo digo solo voy a no le lances fuego a Hope por favor voy a dejarlo ahí en la guardia de Hope esto se llenó de turbo terroristas ecoterroristas yo solo lo estoy diciendo no lo juzgo no juzgo a mi hermana esto es mucho menos nivel digo yo que una casa sí sabrá más o menos tu hermana tu hermana que se ha ido a la que le hemos tenido que volver a entregar su propia ciudad en bandeja no es la primera persona que me viene a la cabeza creo que un glyph of wording que puedo destruir la mitad de la casa tampoco es lo primero que se viene a la casa el experto que necesitamos vale vamos a pensar en ello esta casa nos hace falta una cosa todavía y si dado la importancia que ha tenido el dracónido nosotros creo que podríamos buscarle un nombre en ese sentido y dado que dado que la primera planta es bastante amplia no tiene muchas separaciones parece más así creo que podríamos llamarlo recién loved no 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 en contra de todo lo que estoy diciendo la he leído en algún sitio parece la la mansión de los recios no correcto mérito tuyo te he oído algunas veces me he quedado con sí debo haberlo dicho mapa fancy bueno sí no flushing es un nombre horrible la la casa yo creo que será más adelante ahora deberíamos ir a a a emon perdón y llevar llevar las movidas sí 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 vale flushing no es el ruido que hace el 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 reterete cuando le das al me alegra ver que por lo menos las cosas que no pongo yo también son destruidas todas son objeto lo digo de manera genuina suena así no eso es con la cisterna sí nuestra clóxica es lo clóxica es lo de pasarse el hilo dental reterna reterna dios santo lo dejo ahí lo tenéis para mirarlo y decidir qué queréis hacer a lo largo de los días y demás es vuestra casa vale disfrutar de la puta mansión vale viene vamos a presentar que viene emoblada o tenemos que gastar algo en ella vais a tener que gastar dinero cuando tal tiene tiene lo justo y básico tiene camas polvorientas ya digo lleva tres años sin usarse esperar que cuando esté en su interior está sin usarse cuando hayamos decidido cómo queda de guapa nos dices cuánto cuesta si eso ya os hago yo cosas no hay problema vale 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 le digo avión tiene lo funcional tiene camas que están hechas polvo mesas en las que sentarse básicamente las cosas de madera básicas las tiene me gusta el patio del medio es como un sitio muy guay para que fragua lo destruya con una fireball pero si tiene muchas cosas bonitas la mansión le dejéis un ojo en otro momento con calma vale vale y bueno vamos entonces cargando con esto y quiero soltarlo ya una frase muy rollo de acuerdo vais a hacer entonces un círculo de transporte hasta voy a hacer un guardo rico vais a hacer un guardo rico ah vale vale perfecto arena se concentra medita y piensa en su hogar su casa pero aparece en emong donde no le queda más remedio que estar porque es donde se ha vinculado pero es un segundo hogar casi a estas alturas habéis estado aquí más veces que en la irengor técnico eh aparecéis delante en la entrada del templo veis que está garlana está hablando literalmente con un par de clérigos a unos metros se queda mirando ey ya veis bueno es eso la forja de la que ibais a destruir cambio de planes no ha cuajado no mira hacia elana mira hacia elana ha sido decisión propia el no destruir la prendida si no es que literalmente el señor que intentábamos eh nos matar para que no nos matara a nosotros me rompió el papel donde estaba apuntado y no me lo había aprendido ¿te acuerdas de cuando de cuando te he hablado muchas veces de que aprenderse los salmos de corazón es útil como parte de pero es que es un salmo de moradín ya pero a veces a veces sabes que la madre salvaje a veces provee de recursos inesperados en este caso eran 10 líneas alana pero no iba a tardar en decir las 10 turnos no está llegando no está llegando mi mensaje ahora mismo creo a lo que quiero transmitirte no creo que no te no si tuvieras que memorizarte la receta de 10 bollos distintos no ¿cuántos bollos te quedan? ¿cocinar bollos? ya le digo yo que no 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 cocinar cocinar de ida el semiel uy esos son bollitos de huevo ¡ech! esos no esos altísimas sacerdotisas de negras del mundo ¡sale! está como ¡ech! tengo tengo pero tengo unos especiales del mar grave los preferidos del mar grave mira y le saco tres tres bollitos con agujero pero esto se puede se puede agarrar esto es ¡oh! y mira 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 si lo partes por la mitad cabe perfectamente en la taza de café pero cabría igual si no tuviera agujero es menos bollo yo no entiendo nada ¡cállate Royce! esto es una idea increíble Adana increíble ¿a que me perdonas todo? si lo conseguimos si conseguimos hacer una receta que sirva que sirva para servir esto como hostias consagradas la cañamos Donuts esta enfermedad Donuts en la misa colega no pero tienes planas de los Donuts me hablaba repareciéndolos de un cubo con un palo gigante el sagrado jugo el cuerpo de Melora bendito sea amén tiene el cuerpo de Melora con churros tiene un palo gigante y un montón de Donuts metidos y lo que hace es girarlo así por cada banco dos pieles de Melora con un churro con un churro con un churro vale ahora disculpadme tengo que volver tengo que dejar de ser una persona otra vez para convertirme en la líder religiosa de toda esta gente me voy a girar la cabeza hacia los clérigos buen trabajo tenéis la porja no ha sido destruida y estáis todos vivos buen trabajo ya sé que no soy la clérigo más ortodoxa del templo eres la que menos eres la que menos funciona pero te quiero como una hija se gira y se va ay que te ha dicho vamos a ver vamos a ver te ha dicho cosas bonitas vamos estoy bien con hace os vais tranquilamente hasta el templo de Moradin que está esculpido literalmente es un templo hecho de roca maciza que está literalmente se hunde en la tierra no está no está a ras de suelo como el resto del templo subiendo está completamente hacia abajo y camináis unos dos o tres minutos lo justo para llegar a una zona en la que empezáis a notar la humedad de la tierra la roca notáis la presión de toneladas bajo por encima de vuestras cabezas y llegáis a una enorme sala donde veis lo que parecen ser un montón de estatuas de enanos en un pasillo con entre cada una de las estatuas hay braseros enormes que arden con una llama que parece eterna sin ningún tipo de combustible que al final de todo hay una puerta enorme de piedra y veis como un enano un lampiño no tiene barba ninguna se acerca a vosotros con una coleta larga una trenza enorme que cae por la espalda ¿puedo ayudarles en algo? aquí la forja no rompe el suelo queríamos ver a las un gran sacerdotis tenemos una coste para ella dadme un minutos así empieza a caminar a paso por su lado se suben un poquito las faltas de la túnica y sigue caminando vuelve vuelve al cabo de un par de minutos con con un rig que viene viene con cara de estar ahora mismo estar probablemente durmiendo ves que se está primero de todo voy y toca un agujero eso es la forja ¿habéis rescatado la forja en vez de destruirla? era destruirla era lo fácil y no nos da bien hacer las cosas fáciles la verdad es que lo otro nos salió tan bien que dijimos pues nos la llevamos ¿veis que se le empieza a caer una lágrima y otra por las mejillas? hemos pensado que vos podríais saber qué hacer y darle mejor provecho que la turbodestrucción que quiere llevar a cabo Lady Garland se acerca a ti Royce y te abraza y empieza a daros un abrazo a cada uno de vosotros por primera vez en todo este tiempo la veis completa y absolutamente agradecida y con una mirada de júbilo era tan duro despedirme de un artefacto de mi gente sagrado con tanto peso y está aquí está a salvo y sí sí ves hace así dice vosotros dos cogedla y ves como los dos se acercan y la levantan como si no pesase prácticamente nada cuando estás consagrado a Moradin no su peso desaparece es una útil está pensado para nuestro uso y la primera buena noticia en bastante tiempo y a veces hacemos las cosas bien no puedo estar más agradecida que esto ahora mismo vosotras si estás tan agradecida me gustaría pedir diminuto favor decirte vais a encender esta cosa en algún momento probablemente nuestros ritos sagrados lo utilicemos sí podríais sacar de la bolsa de contención un paquete grande que tiene la armadura maldita que le compré a los hermanos nanos esto es un objeto impío y mi capitán ha tenido la idea de que quizá vuestra forja podría terminar lo dije de coña pero eres más listo que yo y dijo hostia pues a lo mejor funciona me temo que la forja es una forja de creación podríamos intentar podríamos intentar fundirla para crear una nueva armadura pero no garantizo que haga lo que hace ahora el caso es que precisamente estábamos a la caza en el mercado para conseguir algún tipo de armadura que fuese hermosa y impresionante regia quizá y que pudiese que tuviese propiedades mágicas como ya sabe como estas que llevamos nosotros que cuando me la pongo yo se ponen de mi tamaño y cuando se la pone mi amigo Val esto es una propiedad bastante básica sí pero y muy útil andamos a la caza de algo así algo que un rey pudiera llevar en su regreso triunfante a su reino digamos tras un tiempo desterrado que pueda presumir pero que sea práctica como que el retorno del regente sí tú no sabes mucho del libro el turbo regente tremendo mucho mejor que los cuatro barcos que era el anterior libro o la comunidad de mentecatos que fue el primero el tercero por lo menos tiene mejor pinta ok ok no hay ningún shade de nada está bien no está bien Mario dicho esto como puedo intentar hacer algo con esto super mono no sé lo que puedo conseguir crear pero si creéis que podemos los que estamos aquí forjando ser capaces de crear una armadura a partir de esto que bueno que mejor para forjar algo que está maldito en una cosa que dejé de estar maldito con una forja turbosagrada del mismísimo moradín que vosotros que estáis consagrados accesorios junturas o algo nuestro amigo es un ropador experto podría buscar ese toque estético que a lo mejor necesitamos odiamos a los ropadores pero no aquí no los ropadores no odiar es una palabra no es muy fuerte no odiamos no odiamos pero no puedes odiar ¿has visto la carita que tiene? ¿cómo te atreves? nichos de seguidores como critican a volar a la ropa al vez de a los dioses y no no a ver la forja aquí me parece un poco ofensivo pero no 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 Valmeca estupendamente es maravilloso y es míralo es majísimo pero es un bollito es lo de ese ropador uy esos son bollitos de huesno no pasa nada no vale con esta cosa que por cierto podríamos vender en la iglesia está igual mira en cualquier caso puedo intentar puedo intentar hacer algo no prometo lo que vaya a salir de aquí perdón no lo he hecho esto nunca echa los mercaderes del templo alana mete los donus ¿cómo? ¿cómo? jesucristo echa los mercaderes y alana pone los donus es exactamente las máquinas de vending de donus sí ok pero puedo intentarlo puedo intentarlo es suficiente con intentar sí porque por lo que estoy viendo esta armadura si os la ponéis uh malo 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 tengo la sensación de que alguien se volvería un poco loco al pelear con ella no nos conviene que un tremendo regio personaje se empuera turbo loco a cambio da un montón de cosas más guapas pero supongo que vamos a limitarnos a destruir esa maldición a no tentar la suerte ya digo si destruye la maldición en el proceso es probable que la armadura pierda sus propiedades puede que Moradine la bendiga con nuevas pero confiaremos en la gracia de Moradine una última pregunta ¿tenéis alguna preferencia del tipo de arma? de armadura ¿qué queréis? así una con rasgos de la cultura gigante por decir una he hecho un dibujo de lo que me describió vale vale es verdad sí los tengo la lista está todo escrito me describió cosas porque se lo pedí específicamente ¿de qué tipo sería la armadura que Hecaton diseña para sí mismo? vale la armadura que utiliza Hecaton y la que utiliza normalmente cuando ha descrito es una full plate completa adornada con piezas muy pesadas excesivamente ni siquiera son piezas excesivamente cuidadas sino que por las indicaciones que te ha dado prefiere piezas que sean más gruesas y pesadas y que demuestre que es capaz de levantarlas y moverse con ello a que sea una full armadura es un turbo Eldritch Knight de 15 metros que lo sé yo y tiene múltiples runas incrustadas por la propia armadura lo que diría es que no es un Eldritch Knight ¿no has visto nunca un diseño así Royce? pero parece armadura en magia digo ahora claro vale puedo intentarlo desde luego que puedo intentarlo pues muchísimas gracias hola a todos otra vez un abrazo a usted a usted a usted sí gracias no hay que agradecer nada ¿cuándo deberíamos volver? os mando un mensaje cuando tenga algo ah estupendo suena genial muchas gracias mando a Lana mismamente le mando un mensaje cuando eso lo hacemos bien puede mandarme mensajes de vuelta lo bañamos ¿vale? vale muchísimas gracias buen día buen día al barco al barco hasta el barco a estas alturas está empezando el sol a caer por el horizonte ¿vale? habéis ido viajando hacia el oeste con lo cual habéis ido ganando horas de sol pero ya a estas alturas está siendo un día intenso pavos estáis estáis turbo moviendo lleváis lleváis unos cuantos angus encima diríais a estas alturas hemos comprado una literal casa hemos hecho nos hemos teletransportado dos veces a lo largo del continente lo que hemos comprado el diario como día productivo tres pájaros de un tiro en los templos funcionales estáis está siendo una semana súper completa nos hemos jugado con gente hemos hecho cosas de adultos la economía de los bollos que bebeo desde luego no es como yo esperaba terminar el día creo que Faragua está ligeramente salaito por lo de la bola no pasa nada mañana mañana no tenemos que ir a ningún sitio ni a nadie le va a hacer falta ¿no? ahora la ¿tenéis alguna cosa? no, para darle no hace falta creo que mi halcón está muerto pero solamente por eliminación lo reviviste en el último capítulo está vivo estábamos en la mansión ¿no? y sacaste y sacaste la pobrecita por eliminación por lo demás no tengo nada ¿su estado natural es muerto? sí es como que cuando no me acuerdo tiendo a pensar que está muerta pobrecita es como el juego este cada vez que te acuerdas pierdes cada vez que te acuerdas muertes ¿se habían ido? os comentaron no sé qué de hacer comercio ah, hostia pero cuando vuelve entre la pesca y el cuando le preguntáis a través de de Travis de Travis os comenta que están ahora mismo volviendo afortunadamente sí, pero vuelven en unas horas en plan llegan por la noche ah, vale bueno podemos hacer tiempo ya por la noche nos hago el gasoplón y descansamos ahí si queréis Serena dime pregunta por Caldo ¿cómo está Caldo? dice que la respuesta que recibes dice que no sé qué quiero decir con eso señala Travis no sé creo que a estas alturas nada más que lo entiendes tú Royce Caldo sí dice que está bien ha pescado un montón ha pescado un montón con el pico voy a tener que pasar una temporada en en Rieftown para aprender idioma delfino porque es una variante del elemental del primordial y y el elfo marino es bajo vallino vallinito de acuerdo voy a comentaros una cosa durante este este periodo de tiempo que estáis aquí tranquilamente escucháis habría gente quejarse de que cada vez están saliendo menos cada vez están llegando menos barcos la gente está hablando de que probablemente por la guerra no están viniendo los barcos a Emon y demás pero que llevan llevan un par de semanas que están esperando barcos que no acaban de venir y barcos que se supone que habían zarrojado van a estar llegando pero está la gente como diciendo no están viniendo por la no están viniendo por la por la guerra supone no hay nadie que esté con teorías enormes ni nada es como desde hace un par de semanas ya no viene casi como un tío me gustaría enterarme rápidamente de que opina Arturus de eso Arturus estaba pensando en ir a visitarle para preguntarle está realizando veis que está ahora mismo con una enorme balista enorme de 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 precisión que tiene a la vez tres lo que parecen ser tres virotes enormes nice y se oscina y dice Bindo te da un par de palmadas en la espalda Arturus respecto a esto que me acabas de preguntar y completamente has dicho si no lo sé está la cosa fea supongo que tantos rumores de guerra están afectando simplemente hay barcos que se supone que tendrían que haber llegado hace una semana semana y media ni rastro de ellos ¿qué tipo de barcos? comerciales algunos de guerra también pero la mayoría comerciales deberían estar llegando y no llegan o es que no viene los que salgan de aquí no sabemos lo que pasa con ellos realmente todavía no toca por lo que ninguno vuelva y que esté demasiado demora pero los que se supone que estaban previstos que llegasen había cartas mensajes de gente que se supone que está esperando un barco que se supone que tiene que llegar aproximadamente y así no llegaba viniendo desde dónde los que conozco ahora mismo de cabeza vienen desde uno desde desde un segundo permite tenías que hacer esa pregunta niña viene viene desde vaselheim había uno desde anharel que también intentó venir y no en general pero te empiezan a tirar inteligencia por ¿vaselheim y qué? ¿anjarel? ahora que lo dices vienen todos por el por el oeste del mar de osmit esto coincide con lo que me contaron la última vez que investigó por el puerto hemos preguntado por la grieta que estaba investigando no pero aparte de eso a Serena Serena estuvo en una de estas por bares preguntando cosas y tal y era como no era en ese momento no era como están desapareciendo barcos sino un que habían visto cosas raras alguna cosa rara y sobre todo que algún barco parecía llegar más tarde de lo normal o en ese momento era como uy se está retrasando x barco pero que era por la misma zona digo que coincide con parece que es algo relacionado con el mar en sí y lo de la grieta estaba diciendo Tolario que estaba casi casi si lo tenía lo tenía tal pero ha tenido otras obligaciones que atender la próxima vez que lo veamos seguro que haga igual es tarde arc te acuerdas de mi amigo fragua verdad como olvidarlo si mi amigo fragua viene y te dice quiero hacer algo en la fragata a tope vale en cuanto puedas te pago lo que haga falta ahora estamos hablando está tu pagado arc está tu pagado pero por un lado bien por el otro estoy en obligaciones contractuales con la casa tal vez te voy a cobrar extra si yo ya te he visto a ti tus obligaciones cumplirlas y no cumplirlas no te preocupes eso es una amenaza Bindo no no que yo sé que para ti las obligaciones son obligaciones cuando hay dinero de por medio mira ahora mismo ahora mismo que no está por aquí dando por culo Marian y Taldori está todo mucho mejor ahora sigue en la ciudad claro está Simón perdón perdón sí sigue en su ciudad Marian y Taldori ¿dónde está? unas prácticas de entrenamiento en el norte no sabemos por aquí muy bien vale me suena vale a empezar eres guay te quiero bro a cinco pies de mí bien al cabo de unas horas vuelve el barco se estaciona Caldo también estaciona y llega a estos rudy habla desde lo alto del barco ya te llevo gracias cuando llego cojo la la bag of frosting cojo las dos bolsas de bollos en el suelo y empiezo a meter un bollito dos tres cuatro cinco ves ves claramente como como rudy está echando la cabeza en plan que no te va a abrir la azúcar se come uno es que me imagino todo y caíte en plan habéis visto los vídeos de cuando de Freak le da comida a Dante y Dante hace como y es súper gentil pues igual no podías haberme dado a Dante tenías que haberme dado a rudy al lobo agresivo lobo racista tenías que haberme dado un lobo racista blasfemo dime si no es si no es realmente lo que tu corazón deseaba realmente era un guargo racista no no literalmente no en qué situación en qué situación alguien desearía estoy imaginando a Mario pensando Rubén se va a coger este chico que debería diseñar para que qué clase de animal le gustaría Rubén específicamente quizá uno mis opciones eran guargo racista o les va a ser nojoba a todo el grupo en particular Rubén tiré en una ruleta soy racista no es mi culpa no, pero Rudy te recibe como voy a volver a casa ¿vale? te da un poco con el morro en la cara y se va bueno me voy a poner a pasar revista el barco a ver qué tal qué han hecho habéis generado beneficios han llevado unos paquetes no demasiado lejos han viajado hacia el sureste hacia unos campamentos más abajo han traído lo que parece ser trabajo de 3 o 4 días han ganado 15 piezas de oro pero han sido 3 o 4 días de trayecto os comentan que hay varios trayectos ahora mismo transatlánticos que ahora mismo con la escasez están soceánicos están soceánicos perdón tiene sentido sí ahora mismo viaje un viaje hasta hasta Porto Amali que están ofreciendo podría generar en total ahora mismo al barco aproximadamente unas 400 500 piezas de oro por un traslado menos de 2 o 3 semanas de trayecto haciendo una pequeña parada para recoger a gente en en una en una pequeña zona al este de Taldori esto me lo dice Dorcas te lo comunica no te lo comunica Rami random es el segundo al mando técnicamente Dorcas está ahí pero no 2 o 3 semanas random o un viaje instantáneo pensemos en ello recapacitemos podemos cobrar más por un viaje instantáneo ¿por qué? con 400 monedas por unos sluts de magia lo siento es que a veces me pongo de un capitalista que doy asco ¿verdad? sí, sí me vengo arriba me ahorro me ahorro 3 semanas me ahorro 3 semanas pero ¿qué más puedo obtener? si queréis podemos negociar creo que con ahorrarle tiempo a nuestra tripulación y a la gente es suficiente tiene razón vale ¿puedo organizarlo entonces? hablo con la gente del puerto y ¿se organiza el viaje? ¿cuántas cargas usaban el orbe de teletransporte de esta movida? el de teletransporte si no recuerdo mal eran 3 eran 3 y el cacharrón soportaba ese cacharrón soportaba no ese no soportaba 10 ese era el 3 ese es el de 3 usa las 3 para teleportar para teleportar se utiliza una para miento espera estoy haciendo cabeza y esto es mi montería solamente es saber si tendríamos que estar nosotros en el barco para hacerlo el orbe intrinsecamente maligno es el que lanza el que utiliza almas y utiliza 3 para el cañón el teletransporte son 2 y utiliza una para activar el regreso a donde fuera que que tiene las coordenadas en el plano astral en su momento situadas que es una cosa aparte tiene esa función y aparte el teletransporte son 2 es decir puede teleportarse a cualquier plano y cualquier localización dentro de un plano mediante el barco en sí y además con una puede volver a unas coordenadas programadas que son al plano astral pero no tenéis ni idea que hay allí ya vale pero cuántas cargas en total tiene la 3 3 viajes a donde sea de ida por así decirlo y una para volver hasta a menos que vayamos nosotros en el barco que podemos recargarlo y volver a teletransporte a donde queramos claro porque eso no tiene un límite de nada más que puedes cargarlo una vez al día o una cosa así la cantidad de tal cuanto más queráis gastar más opciones tenéis tenéis que tener en cuenta las condiciones de que es un megabarco y de que técnicamente aunque tenéis un eje de cordonadas perfecto y tal pero como siempre existe un pequeño margen de error que con riesgo ligero en el asunto y que deja es un barco de madera y que si no caemos en agua pues es suficientemente profunda también gracias Randy etc 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 service jefe y se va igual para dentro de unos días que terminamos de necesitar el barco para viajar no como al parecer mi hermana no me quiere y vosotros tampoco pues igual me dedico a esos días ¿cómo que no te queremos? ¿qué dices? no me quiere nadie Que si, hombre, le doy un abrazo A la arengor voy a ir Voy a ir a la arengor, vamos a ir a la playa Pero luego le he prometido a mi señora Que voy a ir a descansar Y yo estoy pensando en formas de no descansar Tenemos una casa entera que reformar A ver, que Moni Royce le dirá se difumina Cuando tú quieras, Royce Hace lo de mandar a la gente a viajar Al otro lado del charco ¿Qué tal va el Royce Fit por aquí, por cierto? Todo está diario Dorcas está como Hemos estado currando para llevar estas cosas Estos días hemos hecho lo justo de Royce Fit Porque dijiste que el barco Es una fragata, colegas No sabéis navegar la fragata Tiempo libre, tío Las velas llevan el barco El viento mueve el barco De verdad, de verdad Eso es lo único que sabes de un barco Después de años Todo lo que es de navegación 100% El viento de mi barco Es el 100% de mis conocimientos Perfecto La apunta por aquí Dorcas se va en plan de Entrenamos ahora estos días Y total, no vamos a movernos de aquí Podríamos incluso Dedicar dos semanas A viajar Para llevar el barco hasta allí Y luego ir solo el último día Y entrenar a los demás ¿Qué? ¿Sabes? O sea, fingir que el barco navega Y entonces Pues lleváis allí eso En el periodo establecido de tiempo Y nadie sabe que Hay un puto barco Que se va teleportando Uno para otro Por todos lados Por si acaso Ah, es una vacancia esta De porta malíces ¿Sabes? O sea Te damos dos semanas El último día Placa pa Y pum 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 Placa plá Placa plá Placa plá Tanto de palancas Como este Podríamos reventar En el mercado internacional De mensajería A partir de este punto La campaña se convierte En Correos Futurama Pero con Correos La campaña De David Igual podemos comprarnos Equipo de Super guay Pintado de banderas Gays Sí Podemos usar banderas Del cuello Preciosas Y ya está Hablar con literal Correos Y que nos patrocine Eso es lo que estaba pensando De verdad Ya está Lo apañamos Correos con la cara De Seños con la cara De El ministerio Sergio Morán ¿Qué hacemos? Bueno Ya es por la noche Así que Si yo es Descansa ¿Qué hacemos mañana? ¿Podríamos ir Esta misma noche Al aire En Corval Así aprovechamos ¿O quieres ir mañana? Sí Aprovechamos También El eslo ¿Cómo? Que si Val No puede No le viene bien Nos vamos en el barco ¿Pero dónde podemos Pones el barco En la Airengor? A ver En la Airengor No Luego que pereza andar Pero sí Luego es verdad Que hay que viajar En nieve Aunque estamos entrando En primavera Y debería empezar A desretirse Pero tiene que hacer frío todavía No, pero ahí en el norte No, pero ahí en el norte Bueno Entonces os vais de ir Yo me pongo a escribir Cinco pergaminos Tenemos algo del Airengor Mira He pasado porque este Es una persona ¿Vale? Pero tú eres un animal Da igual Si cogemos Si cogemos Del que te sobra En verdad En verdad Me cae bien Te sigo Viviendo Como el primer día humano Te reviento Payaso Te pega Te pega un lametón Así en plan Como furioso Y hace así Y te enseña Como el lomo Y coges un poco De pelo Haces unas palabras Un viaje Cuidarte Espera Yo tenía palabras Para esto ¿No crees? Si Vas a venir Vas a venir Almond Y con el barco Sí Podemos Almond Sin problema Almond es lo más fácil Vale Pues les tenemos Aquí en el puesto Esperando Quien Quien se va Alana y Royce Ibal Ibal Vale La esfera se queda La esfera se queda Fragua No te preocupes Nosotros Vale De todas formas Antes de que se vayan Les entrego A ellos tres Un pergamino Con Derecho de cesión Por 12 horas Ininterrumpidas De la De la esfera Para que lo firmemos Para que lo firmemos Hace una inteligencia Para solo para una cosa Es una de estas sesiones Y ya pues Te tengo que hacer tirar Por esto Sí, lo sale Diríais que Pese a que no está Escrito en el mejor De la forma más rápida Lo ha hecho bastante rápido Diríais que Ciertamente parecen Contratos Legalmente vinculantes ¿A quién se lo está dando? A los que se van Por si acaso Por si acaso Es que Tienen ¿Por qué? Bueno Que Por si No Firmad aquí Si no Sí, no te preocupes Sabes Sabes que si necesitas Unas horas determinadas Esto lo puedes decir Para que lo sepamos Y no nos pilla de sorpresa Están incluidas En el pergamino Sí, pero que no hace falta Que lo hagas así Que solamente puedes decir Necesito 4 horas 8 horas 12 horas Entonces ya lo sabemos Es como Pues no te la pido Eso fue lo que hice La última vez Pero no nos Pusimos muy de acuerdo Que Pero no Si luego lo rompemos Y ya Pero Por cierto Fragua Una cosita Respecto a escribir cosas Este cuaderno Que me diste Con unos hechizos Hostia No se entiende Una pura mierda Es parte del Aprendizaje No se entiende Una mierda No Es parte del Aprendizaje Pero Pero hay algunos Que sé que son De un nivel Adecuado para mi Tremendo He pensado En Y aún así No me entiendo Una mierda Claro Claro En este momento Vale está terminando De hacer el hechizo Ok Venga, chao Aclaro Aclaro que me llevo El cubo Sí Por supuesto ¿Qué cubo? Perdón ¿Qué cubo? El de Cambio de plano Ah, vale Sí Lleño de arenques De la pesca de Claro Con los arenques Se lleva Arénques de bon Vale El pescado en la engor Una puta mierda Es el Un cubo Lleño de arenques Una bolsa llena de pollitos En la engor Compraemos el pescado Bueno Bollitos de calamar Freco, freco, señora Os teleportáis a A Miren Gord Veis este día Con claridad Veis Bueno, es de noche A estas alturas Veis el cielo estrellado Veis que fuera De Esta zona Donde el clima Está protegido Y fuera hay una tormenta Ahora mismo Lluvia que cae Lo que parece Casi una cúpula de cristal Y veis Como Ha puesto la alza Rudy Y veis Elfos Que se os quedan mirando Como De fin Ah La hija de Sí, claro La hija de Sí, hija de O sea, cerca de vosotros Yo me despido ahora Y me Te damos un minuto Claro Le voy a revolver La cabeza Al perro Me acompañas un poco Abajo Vamos Empiezas a caminar ¿No te llama carrera? Venga, va Me tiro Heist ¿Cuánto te mueves Con Firna? Espera Porque nunca me tiro Heist A mí mismo El doble de tu movimiento Necesito saber Cuanto Tengo 30 de velocidad Así que es 60 Te mueves más Te mueves más que Rudy Echís una carrera Y haces Pasas al lado de Rudy Rudy como Los hechizos Son Trampa Te pilla Esta es la parte más baja De la Esta es En una parte bastante Más abajo De la montaña La tormenta todavía Sobre vosotros Veis rayos Que caen de lejos Mal augurio Muchacho Vamos a deseparar hoy Pero Un día es como Hoy baja el Bajak Por aquí ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? Una criatura enorme Tiene Cuernos Alargados Y Su cuerpo está hecho De Rayo Y trueno Una bestia Increíble ¿Has visto alguna vez? Acabó con Con varios de mis hermanos En La camada Una bestia enorme Igual Me cruzo con ella Más adelante ¿Será tu tumba? Espero que no No tengo claro por qué Pero yo también Espero que no ¿Saco de La vaga Frosty En el resto De carne Que Que quede De esto? Haces Como un poco Deja un trozo Que lo aparta Con la nariz Ese para ti De acuerdo Ha sido una Ha sido un viaje Interesante Ahora voy a buscar A ver si encuentro A mi esposa Y a mis hijos ¿Qué esposa? No sabía que Los lobos se cazan ¿Sí? Sí ¿Podría quitar El encantamiento este Lo de hablar y eso? No, no, no No Vale, vale La tremenda paliza Le va a dar a su señora ¡Mari! ¡Qué escribido aventuras! ¡Ve para acá Que te lo cuento! Y la otra ¿Cómo? Estoy tomazado Toca, toca aquí Toca aquí Estoy tomazado Tan aquar como vino Se fue La paz La paz Llegó tanta paz Como dejó Que despides de él En mitad de esta tormenta Que caes Ahí va Muerto ¡El mejor! Y tú tienes Esa sensación Durante un segundo De ¿Hay algo raro En la tormenta? ¿Algo familiar Para ti ahora mismo Que no acabas de escribir? Te vuelves Caminando Tranquilamente Y mientras Vuelves por el camino Pensando en Joder Con el huargo De los cojones Viendo como están Royce y Alana Saludándote Mientras vuelves Y están hablando Con la familia De Alana El resto en el barco Descansando Y Fragua Preparando algo Con un orbe dorado Lo vamos a dejar Por hoy ¡Ey! Nice Ay, las risas Madre mía Esa es una sensación Muy energía De los recios Muy mamarrachos Verdad Extremadamente mamarrachos Y esto es La magia De la serie Ha sido Ha sido Picrecios Ah Provechosa Provechosa Nos hemos quitado encima Cosas que hacía falta hacer Hemos hecho un montón De cosas Al final Está muy guay Tenemos casa Me ha trago con su cosa Hemos hecho muchas cosas Genial Tío Qué maravilla Tío Todo Haciendo muñecos ¡Muñecos! Coño ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo acabada con los muñecos? Dildos ¿Tiene que ver con lo que Fragua me dijo que estaba haciendo en su momento? Puede ser No recuerdo No, creo que no Ha dicho a Fragua De hecho muchas cosas Es que tiene demasiado Mira Draco tiene demasiados planes Y las peores ideas para ejecutarlo Y de hecho Tengo que hablar con Mario Porque tiene que nerfear una cosa Pero eso ya Ah Soy consciente del nerfeo Vale Copiosa cantidad De Está ahí Doy por hecho que existe ¿No? No ¿Qué? El problema es tener En dónde y cómo ¿Sabes lo que es? Vale, vale Lo hablamos Lo hablamos Cortemos aquí la transmisión Antes de que Monk se vuelva a reír pensando en sexo Sí, por favor El sexo Aún tiene tiempo de volver a hacerla Mientras cortamos la transmisión Como cuatro veces Hasta que nos volvemos Bueno, muchas gracias gente Os queremos mucho Hasta la próxima Cuidados Cuidarte